bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal muy buenos días a todos en nombre de la quinta versión de la cátedra global uninorte les damos una muy cordial bienvenida al panel análisis de china como una pieza contamos con la participación de giuseppe de la benemérita universidad autónoma de puebla maría alejandra enríquez de pro barranquilla el egresado de relaciones internacionales luís felipe peña y los profesores de la universidad norte mario de la puente marian de la rueda y jeffrey jane a continuación los dejamos con el profesor jeffrey quien estará a cargo de la sesión bienvenidos todos muy buenos días me complace mucho saludarnos en compañía de este maravilloso grupo de invitados con el que contamos hoy en el marco de nuestra cátedra hacia pacífico de la universidad del norte el comercio y la cooperación internacional la tecnología el kobe 19 el autoritarismo la inversión financiera el medio ambiente son algunos de los muchos temas en los que hoy no se puede dejar a china de lado y en los que por supuesto nuestra región tiene mucho interés es por eso que estamos aquí para analizar a china como una pieza clave de las dinámicas globales actuales no quiero dar más largas a esta presentación en realidad creo que el contenido que tenemos gracias a nuestros invitados es lo suficientemente rico de manera que vamos a empezar de inmediato con giuseppe lo bruto quien recordemos es doctor en economía política del desarrollo por la benemérita benemérita universidad autónoma de puebla y actualmente se desempeña como profesor investigador titular del postgrado en sociología del instituto de ciencias sociales y humanidades de la misma universidad estimado profesor adelante muchas gracias buenos días a todas y todos es un gusto poder estar aquí con ustedes para tocar un tema tan importante y que bueno desde tanto la boa como el instituto de ciencias sociales pero sobre todo desde el grupo de investigación en cooperación sur-sur hemos estado trabajando desde hace varios años con distintas publicaciones tanto en libros como en dosier hay artículos no sé si me puedan compartir la pantalla el tema de que voy a hablar hoy es la relación estratégica de china en américa latina y el caribe durante digamos al final de la segunda década del siglo 21 claramente en una ponencia es complicado poder digamos de lucidar todo lo que implica la relación de china con respecto a américa latina en un contexto en el cual china a través de debelt en derruba de iniciativas digamos se propone como el nuevo gemón a nivel global en lo que va del siglo 21 efectivamente sobre todo a partir de la entrada del mes en 2001 la organización mundial del comercio de china el gobierno del dragón asiático ha tenido una fuerte relación con américa con países de américa latina y caribeño y que podríamos decir que es a lo mejor un anclaje global en el cual se puede dislumbrar una nueva estrategia para hacer girar las regiones las regiones en general pero también américa latina en torno a china dentro de un nuevo marco tanto político económico económico e internacional que es de la nueva economía estructural y en términos de las relaciones internacionales a partir del contexto de la credibilidad estratégica que es un contexto que ha acuñado y suetong por qué digo esto porque china américa latina no es a lo mejor la región más importante para el dragón asiático pero si juega un papel determinante y no podemos entender los procesos latinoamericanos sobre todo en la primera década del siglo 21 lo que se conoció como el boom de las commodities también y el giro progresista sin poder entender la fuerte relación bilateral que china ha tenido con el continente podemos decir que china es un actor pragmático que muestra mucho interés a las relaciones económicas y comerciales y también menos en los aspectos políticos internos de cada país y a la luz de esta consideración la hipótesis que proponemos en este trabajo es que china colabora con los países de américa latina para sostener estos frágiles equilibrios políticos y comerciales y financiero ofreciendo a la región a los países de la región un mercado potencial para sus exportaciones con lo que se avanza hacia lo que ellos definen una nueva economía estructural si quieren un poco profundizar sobre este tema porque no lo voy a tratar mucho dentro de esta ponencia hay muchos artículos tanto en inglés pero para lo que se refiere al español hemos publicado yo personalmente mucho sobre qué se entiende por nueva economía estructural y cómo los chinos lo están viendo sobre todo también con respecto a américa latina y el objetivo justamente es poner al día esta relación estratégica y para ver las oportunidades subjacentes en la relación política económica y comercial entre ambas partes antes de empezar quiero decir algo y ustedes son una universidad colombiana por ejemplo el caso de colombia estamos casi listo a publicar un artículo sobre la relación china colombia es emblemático porque aún sí y aún que su política exterior es muy afín a los de estados unidos sin embargo en los últimos años ha aumentado de manera potencial el comercio entre colombia y china nada más quiero hacer solamente una referencia el metro de bogotá después de no ser de cuántas décadas finalmente se empezó o se va por empezar con dinero chino y cómo se estructura la ponencia la primera parte es comprender a china en américa latina la segunda parte diálogo político y acuerdos comerciales una tercera parte comercio inversión y financiamiento en todo ello lo que quiero mencionar también van a ver también algo con respecto a lo que estamos viviendo que la pandemia del cobit como ha sido la relación de china con centroamérica y con américa del sur con respecto al tema de las vacunas y de todos los apoyos médicos que china ha dado a la región como digo desde mis artículos desde el 2014 para entender china en américa latina tenemos que entender tres partes el diálogo político los acuerdos comerciales que comprenden comercio inversión y también el tema de la ayuda y del financiamiento estos tres temas hay que entenderlos digamos analizarlo por separado sin embargo hay que darle una visión holística para poder entender el papel de la del del dragón asiático en américa latina como nos dicen justamente lin iwan justin chifullino es un autor que yo las aconsejo fue vicepresidente del banco mundial lo comento porque es una uno de los mayores economistas que tiene china tiene la escuela de economía más importante que está en china que él dirige un pensador marxista que ha trabajado con los organismos internacionales más importantes desde el banco mundial y otros y en ese sentido el tema de la nueva economía estructural baja va a jugar un papel súper importante para entender cómo china va a anclar a todos los países en una estrategia que no es recién sino que ha ido por lo menos tiene veinticinco años y que ha tenido un papel determinante entre el cambio de la presidencia entre hu xin dao e xin jim ping de acuerdo con rafael domínguez china avanza también hacia la construcción de un nuevo régimen de cooperación sur sur que retoma los principios de un nuevo bandung a partir de la cooperación económica con complementariedad y con respecto de la soberanía entre los países del sur global y nosotros mismos desde el grupo hemos mencionado que el actual momento de crisis de la economía mundial con el debiletamiento del orden establecido bajo la hegemonía de eeuu ha dejado entrever el surgimiento de la coasistencia de un nuevo orden interestatal que poco a poco va ganando terreno con china como líder les aconsejo un texto muy importante publicado en el año 2004 adam smith en beijín publicado por uno creo yo de los economistas italianos más importantes de la historia giovanni rigui y que bueno ha trabajado en eeuu en las más prestigiosas universidades y es uno de los cuatro grandes junto a emmanuel ballerstein a samir amin y andrés burder frank y los colegas argentinos va de lista llano sostienen que china se mueve en los intersticios de la crisis del multilateralismo y la globalización neoliberal sobre todo luego del lanzamiento de deber en robert iniciativas en 2013 como un proyecto de infraestructura de gran escala que conecta china con todas las regiones del mundo en bursa el crecimiento económico la cooperación internacional como pueden ver mi análisis aunque aquí van a ver mucho más de datos sobre comercio inversión va a recaer en una de las partes que es el entendimiento de la cooperación sur sur de china que es un régimen diferente al clásico régimen de ayuda que se estudia en las escuelas de desarrollo o las maestrías sobre cooperación y desarrollo el gobierno chino por ejemplo eso es algo muy importante para américa latina invitó a los 33 países a través de la celac los 33 países de américa latina del caribe para sumarse a de bell de robert iniciativas en 2018 hasta el momento 19 países de la región firmaron memorándum de entendimiento para hacerlo no obstante ninguno de los tres grandes países de américa latina méxico argentina brasil lo han hecho hasta ahora esto refleja las tensiones de una región que ya no puede dejar de considerar la presencia de china pero que aún sigue muy vinculada a los estados unidos por eso en el último lustro américa latina ha visto un periodo de turbulencia marcado por los giros la política regional con la deceleración de la globalización concretándose en la reducción de la interdependencia económica entre economías nacionales que podría ser de ser definido como decimos el año pasado en un texto un libro que se le aconsejo editado por la universidad de candabria y la web desglobalización y análisis del sistema de cooperación internacional desde una perspectiva crítica y esta desglobalización que nosotros vamos viendo desde el dos mil dieciséis indica que no sea más que el correlato de un proceso de transición hegemónica entre los estados unidos y china en un contexto de una bipolaridad cada vez más activa y rígida aunque es verdad que con la llegada de joe biden a la presidencia de los estados unidos la pareciera que las relaciones entre china e estados unidos en digamos asumieran un papel diferente a lo que la presidencia trampa había establecido sin embargo hay muchas expresas en torno a cómo se van a mover se van a mover estas relaciones porque los intereses en juego son demasiado para pasar al segundo punto diálogo política y acuerdos comerciales en américa latina un grupo de iniciativa llama la atención primero los dos libros blancos 2008-2016 como el marco de cooperación 1 más 3 más 6 que consiste en un plan el plan de cooperación 2015-2019 en el ámbito del foro china celac que tiene también tres fuerzas propulsoras el comercio la inversión y la cooperación financiera más seis campos clave de la cooperación que incluyen energía y recursos obra de infraestructura manufactura innovación científico técnica recordar que hasta este momento los tres proyectos más importantes que tiene china en las regiones son el canal digamos de internet interoceánico que atravesa toda la costa del pacífico el puerto del mariel en cuba y el canal de nicaragua no obstante hay muchos más proyectos como esto que estábamos hablando también sobre el metro de bogotá esta estrategia se concretó en los planes de trabajo del foro china celac 2015-2019 y 2019-2021 contiendo de propuestas específicas de cooperación de largo plazo que también incluyen en el intercambio cultural académico tema de política bilateral y multilateral cooperación en comercio inversión ciencia tecnología materia ambiental turismo energía infraestructura como propuesta para la transferencia de tecnología algo que llama mucho la atención es que china desde el año 2017 y digamos dado una vuelta a su política ambiental intentando tanto internamente como externamente proponer proyectos de sostenibilidad ambiental cambiando la matriz energética a una matriz digamos más de energías renovables es de los países creo que el único país que ha invertido más dinero en ello y se proponen para el 2040 ya esa transición a energía renovables es un tema que hay que ir profundizando un tema muy interesante pero bueno en nosotros publicamos un artículo en la onam eso que sí que hacía ver entre 2017-2019 como la región latinoamericana china también iba abandonando sin que fuera no creo que los iba abandonando sin que fuera la exporta digamos la importación de materias primas de américa latina el elemento central pero dándole mayor relevancia al sector servicio no sé si maría ángela sigue mi perfecto si voy a hablar ahora justamente sobre la región méxico central américa la isla del caribe sobre el diálogo político acuerdo comerciales como pueden ver hay un encuentro de negocio méxico china 2020 en 2020 hizo un acuerdo para profundizar la cooperación también frente a la emergencia sanitaria por cobit para crear un cuenta aéreo para la provisión de insumos médicos desde china esto es importante aunque méxico no ha firmado el memorándum sin embargo dentro de la pandemia méxico desde antes eso se lo puede decir por información muy muy interna méxico ha trazado una gran línea de colaboración diplomática con china no obstante el mayor socio comercial para estados unidos en este momento en el mundo es méxico en marzo de 2000 pero en abril de 2021 es decir en este mes con dado del primer trimestre méxico representa el 14 segundo 9% del comercio de eeuu en el mundo rebasando la misma china con respecto a ser el primer socio comercial de eeuu en materia de finanzas china invita a costa rica a unirse al banco asiático de inversión en infraestructuras esto en 2020 en materia sociocultural en convenio de intercambio cultural méxico china también se habla de la llamada diplomacia de la mascarilla acuerdo para envío de equipo médico desde china e intercambio de expertos para combatir la cubit méxico en méxico y centroamérica caribe es importante que reflexionen en un dato que les voy a dar desde que empezó la pandemia china ha enviado a 80 países del mundo sus vacunas ya colaborado con otros 10 para la producción distribución inversión en tecnología e innovación para la creación de vacunas esto lo que lo que significa es el impulso que china da al multilateralismo un multilateralismo que quiere tener una huella muy china para ellos eso no significa que ellos no están creando otro régimen multilateral sino que entre uno que está utilizando la expresión gránsana dentro norte en viejo que está muriendo y otro que están haciendo ellos participan los dos para tener cada vez más mayor ejemunidad en en cada región del mundo en cuanto al tema de suramérica y lo podemos ver igual por comercio finanza y el aspecto sociocultural hay acuerdo de argentina y de chile para el desarrollo de puentes aéreos o vuelos directos para transportar insumos de medicamentos de china para mitigar los aspectos del cobit eso en 2020 también ecuador uruguay argentina se entregan al banco asiático de inversión hay diálogo con el nuevo gobierno de bolivia para industrializar la estación del litio práctica de inversión en brasil argentina para establecer la balanza comercial tras la pandemia de la cobit en tema sociocultural herramienta de ciudades con proyectos de inversión o hermanamiento de ciudades completo de inversión en infraestructura china incrementa el número de instituto confuso fíjense de 39 en 2000 en 20 países a 45 en 25 países en 2020 increíble el aumento de en términos cultural de los institutos confuso en la región y en torno a la diplomacia de las mascarillas lo que vamos viendo es acuerdo para envío de equipo médico de china e intercambio de experto para combatir la cobit en argentina brasil bolivia chile ecuador perú y venezuela pasando a las siguientes diapositivas que se refiere al comercio inversión y financiamiento voy a ser aquí muy breve porque son datos duros que nosotros en el artículo que estamos mandando a dictar que hemos mandado a dictaminar tiene una explicación mucho más profunda porque por cuestiones de tiempo no me voy a detener podemos ver cómo la distribución del comercio viene y viene según sus principales socios eeuu se representa el 45 por ciento y china 13 por ciento esto me refiero a américa latina claramente y de importaciones vemos que china representa el 19 por ciento rebasando la unión europea y claro eeuu juega un papel determinante pasando al comercio de china con américa tiene el caribe aquí podemos ver las importaciones de china desde américa latina y las exportaciones de américa latina a china podemos ver como paulatinamente han ido creciendo sobre todo desde como decía en esta ponencia desde el 2000 solamente para que tengan un dato hasta 2016 de 45 mil millones de dólares se pasó del 2000 de intercambio entre china y américa latina estamos estábamos en 2016 a 240 mil millones de dólares en estos últimos cinco años este esto ha aumentado todavía más en cuanto a los principales socios de china podemos ver aquí quienes son en méxico venezuela brasil perú chile y argentina por ejemplo aquí en esta gráfica no sé si ya se está mostrando en la pantalla es la gráfica donde están los países maría ángela la siguiente esa perfecto aquí pueden ver justamente en término cuantitativo las exportaciones y las importaciones y los sectores de que se refiere como el caso de méxico que el que me interesa más aquí podemos ver el monto total y a que se refiere electrónico telecomunicación en cómputo ropa calzado de juguete pasando a la siguiente diapositiva podemos ver los préstamos de china américa latina este es uno de los grandes temas solamente quiero recordar para la región latinoamericana que los préstamos que china ha dado en dos mil diecisiete son américa latina son superior a todos los préstamos que los países de la américa latina recibió del fondo monetario del banco mundial del banco interamericano del desarrollo de la cepal para darse un poco cuenta del de la magnitud de dinero que se está prestando a estos países como podemos ver quiénes son los países que más han tenido préstamos brasil venezuela ecuador argentina en jamaica y bueno todos tienen un papel muy importante este es el número de préstamos que ha recibido y en la siguiente podemos ver también en millones de dólares por ejemplo venezuela representas de 2000 millones de dólares ha recibido entre 2005 y 2020 en aquí podemos ver en la siguiente gráfica en qué se refieren y como les decía según el país vemos el tipo si es energía infraestructura minería u otros lo que sí hemos visto que el tema de la minería ha ido bajando mucho en términos de préstamos en cuanto a la siguiente diapositiva flujo de inversión extranjera directa para américa latina aquí lo podemos dividir en de 2000 2003 2006 2009 2010 2019 y como le vuelvo a repetir y ha ido disminuyendo palatinamente en lo general en lo absoluto en demás es los temas de en de verdad lo relativo el tema de la materia prima aún en términos absolutos claramente van a subir con respecto al 2000 2003 porque ha aumentado palatinamente la colaboración entre china y la región latinoamericana en la siguiente gráfica sobre los empleos generados ahí podemos ver cómo entre el 2010 el 2019 el tema de servicio en el mercado doméstico ha generado casi 321 mil 808 número de empleos en toda la región latinoamericana haciendo también ver esta hipótesis de que ya el sector extractivo aunque es importante no es el prioritario y en la siguiente diapositiva podemos ver lo que le comentaba anteriormente sobre el tema de la energía renovable la importación de paneles solares en américa latina podemos ver como china ha aumentado totalmente desde el 2012 hasta el 2018 de manera brutal y también la y de china en américa latina en el sector energético por tipo de energía limpia sobre todo podemos ver que es mucho mayor al tema de la energía sucia esto segunda datos de huarte y de león de 2019 y finalmente pasamos a la última parte maría que es el tema de la asistencia y cooperación de china en la pandemia de cobit país por país ese es un tema que me parece muy importante si lo vamos a ver porque porque el tema de colombia donación china de suministro médico por un valor de 1.5 millones de dólares que contiene 10 mil pruebas de detección 680 mil tapabocas una cantidad no especificada de gafas guantes trajes protectores termómetro infrarrojos y respiradores esto nos informa la cancillería de colombia en 2020 pero ustedes pueden ver argentina bolíva brasil chile en la siguiente cuba ecuador méxico por ejemplo el caso de méxico recibimiento de 25 vuelos de china y 8 por ejemplo de eeuu esto nos hace ver la diferencia no obstante eeuu es el principal socio político y comercial para méxico por méxico recibe 25 vuelos de china y 8 de eeuu con un total de cuatro mil punto cuatro ventiladores 16 mil cubrebocas un mil más de un milón y medio de mascarillas caen de 95 1.2 millones de guantes de exploración 547 mil caretas y google 426 mil 300 mil prueba psr entre otros esta nos informa la cancillería de méxico en 2020 claramente no están los datos del primer trimestre de 2021 porque este artículo digamos nosotros lo terminamos en febrero marzo de 2021 decir hace un mes y medio sin embargo era imposible poder recibir los datos de los de los primeros dos meses de 2021 también aquí pueden ver perú por ejemplo todo lo que está ofreciendo china y venezuela y bueno esto nos da cuenta de una presencia cada vez más fuerte de la región de la región de china de china que concluimos si bien a todos los países de américa latina el caribe se han sumado se han sumado de bell en road initiative la importancia de quien queda dentro de quien queda fuera de esta iniciativa puede ser exagerada porque las actividades de china en américa latina el caribe han sido en esencia desde hace un tiempo las mismas o la misma lógica es decir el principal objetivo es la financiación el desarrollo de la infraestructura lo cual no ha sido una constante del enfoque de china hacia la región latinoamericana y caribeña por lo menos desde el comienzo del siglo antiguo para lin y wang china habría sabido combinar la ayuda con comercio inversión para que tanto los donantes como los receptores se beneficien por igual avanzando hacia esta nueva economía estructural en estas condiciones la posibilidad que busca poner al día esta relación estratégica en la que actualmente china es el segundo mayor socio comercial de américa latina caribe al tiempo que la región se ha convertido en el segundo destino de inversión en el extranjero más importante del país asiático en 2020 ante el impacto de la pandemia del cobit china tomó la necesita la iniciativa para lograr la recuperación económica acelerar la construcción de un nuevo patrón de desarrollo de situación dual y abrir de manera constante su nuevo mercado de demanda enderna a los países latinoamericanos a pesar de que la pandemia de la cobit está pasando factura a la economía mundial china ha publicado un nuevo libro blanco para la cooperación internacional desarrollo en una nueva era esto es del 2021 y sigue invirtiendo en américa latina donde además se observan los esfuerzos para desarrollar una nueva ruta de la seda y antes de pasar a la referencia bibliográfica que les puede interesar lo que les podría decir es que hablar de la relación china américa latina es un tema complejo primero por las búsquedas de datos hay que ir a las bases de datos como hay data más importantes está el tema de interamérica diálogo pero bueno hay data es lo más importante también está la página sinterna de china decir de los distintos desde lo que hoy es la agencia de cooperación china que antes estaba dividida en 23 dependencia y ahí hay un montón de información de política exterior de china en cada región del mundo y lo que les quiero decir es que esto está poniendo en un adicto en chinófilo es decir a alguien que es que está bien que está a favor de china o no sino que es alguien que está viendo cómo se está desarrollando la relación entre china y américa latina en esta segunda década del siglo 21 y cuáles son las oportunidades que la hay para nuestra región dado también los cambios políticos internos y el nuevo color que la región va asumiendo político año tras año en términos de digamos las nuevas las referencias de aquí que son maría ángela la última en las últimas tres diapositivas que pueden ver digamos los los que considero yo que son la bibliografía más actual y por fin las páginas consultadas que es lo que les decía en el cual pueden justamente ir identificando esta información muchas gracias por la invitación y por haberme dado este tiempo para poder exponer y estoy abierto al diálogo y a las preguntas que quieran hacer en la ponencia al principio va también mi correo por si me quieran escribir gracias muchísimas gracias al profesor que usé por su intervención a continuación seguimos con maría alejandra enríquez quien es gerente de atracción y retención de inversiones de pro barranquilla recordemos que el pro barranquilla es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece servicios gratuitos a empresas nacionales y extranjeras en procesos de toma de decisión e instalación en la ciudad de barranquilla y su área de influencia económica es en todo sentido evidente la importancia de esta de esta entidad en el desarrollo económico de nuestra de nuestra región y al día de hoy nos interesa conversar es ese vínculo que estamos estableciendo con china como nuestro actor de revisión del día de hoy adelante muchísimas gracias y en primer lugar me gustaría agradecer a la universidad del norte por este espacio por esta invitación para conversar con ustedes sobre china aprovecho también para saludar a mis compañeros de panel es un gusto y un honor compartir este escenario con todos ustedes el día de hoy voy a centrar mi presentación en lo que es la visión de china desde la perspectiva de pro barranquilla que como bien ya mencionaron somos la agencia de promoción de inversiones de la ciudad barranquilla y el departamento de la atlántica entonces vamos a esperar que nos pongan la presentación un segundo perfecto muchísimas gracias entonces podemos ir hacia un diapositivo nosotros desde barranquilla vemos a china como una gran oportunidad sin duda de este gigante asiático además de ser un mercado de 1400 millones de habitantes en la segunda economía más importante del mundo gracias al enorme superávit comerciales de china se convirtió en el mayor exportador a nivel global y en el segundo mayor importador también en cuanto a lo que son los flujos globales de inversión como era de esperarse para el 2020 estos colapsaron decreciendo en un 42% en comparación con la inversión extranjera reportada en el 2019 este decrecimiento estuvo concentrado principalmente los países desarrollados donde la inversión cayó en un 69% europa y eeuu fueron los digamos los más impactados impactados por esta crisis mientras que china se convirtió en el mayor receptor de inversión extranjera directa desplazando a eeuu por primera vez hasta ahora en su privilegiada posición del primer lugar donde teniendo presente digamos el peso de china en lo que es la economía global no va a tener un poco también en la relación comercial de china y el departamento del atlántico en la siguiente diapositiva vamos a encontrar estas gráficas de nuestra relación comercial por un lado digamos nuestras exportaciones china es el quinto país de destino de las exportaciones del departamento los principales sectores que exportan que exportan productos a china están relacionados con fabricación de metales extracción de carbón productos químicos y extracción de recursos no renovables el atlante el atlántico es uno de los principales puertos de salida de las empresas mineras en colombia como cerró matoso drummond cerrejón y carbón es colombiano cerró matoso está ubicado en córdoba y desde allá utiliza barranquilla con su puerto de salida para lo que es el ferro níquel también exportamos otros productos como huya aceites crudos de petróleo o de minerales insecticidas y glicerol cruz ahora si vamos a nuestras importaciones china es el segundo socio comercial del departamento del atlántico después de eeuu los sectores que más importan productos desde china se encuentra fabricación de maquinaria fabricación de productos de informática fabricación de metales y fabricación de productos químicos si no vamos a lo que es producto china es un importante proveedor de equipos como teléfonos aires acondicionados productos laminados entre otros entonces en la siguiente diapositiva vamos a encontrar lo que es la relación de inversiones provenientes de asia digamos si nosotros revisamos nuestras cifras realmente no hemos tenido muchas inversiones provenientes puntualmente de china en asia el país que es mayor emisor de proyectos de inversión o de reinversión es india principalmente en el sector de dpi o y estoy segura que muchos de ustedes han conocido digamos todo el desarrollo que ha tenido este sector en la ciudad sin embargo si hemos visto un incremento en el interés de empresas asiáticas que llegan a barranquilla en los últimos cuatro años desde probarranquilla hemos recibido 60 empresas interesadas en abrir operaciones en el departamento 50 por ciento de esas de esas empresas son chinas y este interés se ha hecho digamos evidente frente una situación uno de tensión comercial entre oriente occidente la tendencia de nearshoring que más adelante digamos voy a voy a profundizar también la promoción proactiva de barranquilla y sobre todo de colombia en asia y en china a través de las misiones comerciales y particularmente para el atlántico para barranquilla también le benefició mucho el hecho de ser la sede de la asamblea general del bit la cual le dio muchísima visibilidad barranquilla que pues me imagino que conocen que se realizó este año pero digamos que es un evento que venía desde el año pasado llevamos dos años hablando a nivel internacional de la realización de este evento en barranquilla y eso es obviamente le da mucha visibilidad a la ciudad 25 de sus 30 oportunidades de inversión que nosotros atendimos desde china son del sector industrial esto es muy coherente con la dinámica internacional en sectores como metalmecánica químicos y ciencias de la vida materiales para la construcción y aquí aprovecho también para 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 comentarles que este año arranca la operación de una empresa que se llama watson colombia que es el primer joint venture de una empresa china con una empresa barranquillera en el sector de dispositivos médicos ellos instalaron una planta de producción de implantes de osteosíntesis de ortopedia en una de nuestras zonas francas y pues tengo el gusto de anunciar que ya este año pues arrancan operaciones entonces digamos que es una de las recientes inversiones que hemos recibido en el departamento seguimos a la siguiente diapositiva dada la importancia de este gigante asiático pues quiero mencionar también que este digamos el año pasado cumplimos 20 años del hermanamiento entre la ciudad de barranquilla y nanjing pero también del departamento del atlántico con la provincia de yanzú en china las ciudades hermanas buscan fomentar las relaciones comerciales culturales educativas pero sobre todo estrechar los lazos de amistad en de ambos entre ambos territorios esto lo menciono porque a pesar que llevamos 20 años digamos en este hermanamiento territorial considero que todavía hay muchos espacios para explorar y aprovechar este tipo de alianzas y acuerdos de cooperación que nos permitan visibilizar más al territorio esta barranquilla y el departamento y despertar mayor interés por parte de digamos empresas chinas en barranquilla y el departamento puntualmente para lo que yo me dedico para el tema de negocios inversión sin embargo esto también aplica para otras esferas como para temas educativos temas culturales etcétera entonces digamos que luego de todo este contexto ya profundizar también es donde vemos nosotros las oportunidades para colombia y para el atlántico entonces en la siguiente diapositiva que vuelvan a colocar la presentación en esta segunda parte hablo sobre esas oportunidades para colombia y particularmente para nuestro territorio ante las actuales tensiones comerciales de estas dos grandes potencias china y eeuu en las que han puesto digamos muchas barreras arancelarias a muchos productos colombia está ante una gran oportunidad comercial en materia de comercio exterior pero también de inversión extranjera estadounidense generada por esa reubicación geográfica de las cadenas de suministro desde asia especialmente de china entonces cuál es la gran apuesta digamos lo que hemos venido trabajando desde probarriquilla con otros actores como la alcaldía de la gobernación de colombia la cámara colombia americana en la gran apuesta es atraer esas grandes empresas manufactureras en algún momento se fueron a china para colocar sus productos sus centros de producción allá y que hoy en día están buscando dónde reubicar esos centros de producción estén más cerca a sus mercados digamos objetivos en este caso de eeuu es el gran mercado apetecido digamos para las empresas que estaban que se fueron a china para reducir costos entonces el departamento del atlántico sin duda por la ubicación estratégica por nuestra vocación industrial es uno de los departamentos que tiene mayor potencial para aprovechar esta gran oportunidad y posicionarse con un territorio para el nivel showing entonces ahí podemos seguir también en la siguiente diapositiva y bueno me gustaría también rápidamente explicar cómo cambió el panorama a las empresas americanas con respecto a china 30 años atrás versus lo que pasa hoy en el escenario internacional aquí hago dos diapositivas atrás creo no sé si no se me actualizaba pero bueno digamos en su momento las ventajas que tenía china o que presumía china se reducían en menores costos de producción mayor productividad y abundancia de el recurso humano calificado con costos muy bajos y estas ventajas digamos a lo largo de los años se han ido dispersando paulatinamente dado lo que los costos laborales se han venido incrementando en china de hecho digamos desde mi experiencia hemos atendido como ya mencioné algunas oportunidades de empresas que están revisando el departamento del atlántico para ubicar operaciones y uno digamos de los de los temas que siempre preguntamos es cómo es el tema de recurso humano en china en temas de costos y de los mitos que nos desmienten es ya china no era lo que era hace 30 años realmente ya no es tan económico como como solía ser entonces obviamente eso le quita un poco digamos la competitividad en ese sentido de recurso humano calificado a muy bajo costo por su parte también lo que es la productividad derivada de la automatización y de la tecnología se ha trasladado también a otros países así como la mano de obra calificada es decir hoy en día no es un atributo único de china sino que hay otros países de la región de asia que empiezan a jugar también un papel importante para lo que es la atracción de inversiones y ahí podemos digamos mencionar vietnam bangladesh indonesia incluso india también son enviamos esos nuevos jugadores que han que están posicionando para atraer inversión todo lo que es la crisis del coi 19 puso en evidencia un alto grado de dependencia de las cadenas logísticas de los países desarrollados que tenían con china entonces fue una necesidad de buscar países sustitutos para llevar operaciones industriales a esos nuevos centros de producción digamos que la idea original la intención original por ejemplo el gobierno americano era traerse las empresas que se habían ido para china reducir costos y traerse las eeuu pero en la práctica eso no es tan sencillo porque porque eeuu tiene un alto costo de producción tienen digamos una carencia en cuanto lo que es mano de obra calificada y eso serían como algunas de las barreras más importantes a lo que es la atracción de esa inversión entonces por supuesto méxico es el principal socio comercial de eeuu y por ende la primera opción para las empresas americanas que salieron de china y decidieron no repartir sus inversiones a eeuu sin duda méxico tiene un tamaño de mercado supremamente interesante comparte una frontera terrestre con eeuu y sobre todo tiene esa base obrera industrial que hacen que méxico sea un destino predilecto o en la opción número uno para estas empresas que están buscando relocalizar sus operaciones en segundo lugar tenemos a brasil claramente digamos que brasil por el tamaño del mercado también es muy atractivo para las empresas que están buscando relocalizar localizar operaciones tienen también un volumen importante de mano de obra disponibles sin embargo digamos el talón de aquí les por así decirlo sería el dominio del inglés de parte de gran parte de la población así entonces digamos que eso puede decir de sencillo ahora se me fue la palabra puede evitar que las empresas lleguen a brasil por el tema del manejo del idioma y entonces en tercer lugar está en colombia entonces sin duda nuestro país tiene un gran potencial para posicionarse como el signo de new insurance considerando 1 su biografía nuestra cercanía con eeuu los costos de producción también son importantes tenemos también comparativamente con los países de la región una estabilidad política y macroeconómicas y tenemos una perspectiva económica favorable también además contamos con un tlc con eeuu y con otros países vecinos que les permitirían a las empresas no sólo llegar al mercado americano sino llegar a otros países de la región y convertirse como un centro de abastecimiento no sólo para eeuu sino para otros países vecinos en pocas palabras vemos a china como una gran oportunidad para la atracción de inversión y aquí en la última diapositiva lo que tengo es como un resumen de que hace a barranquilla el atlántico un esquino idóneo para ese nivel son entonces por un lado tenemos nuestra ubicación geográfica estamos en la puerta de entrada de latinoamérica entonces como mencionaba ahorita podemos atender fácilmente lo que es mercado americano y el mercado regional somos una plataforma logística multimodal estamos conectados por aire por mar por tierra somos una ciudad puerto que se conecta a 100 kilómetros de distancia con las zonas portuarias de cartagena y santa marta es decir las empresas que se ubican en barranquilla tienen la opción de tres puertos el propio de la ciudad es un puerto fluvial y tienen dos puertos marítimos que están muy cerca y tenemos empresas hoy en día que hacen eso que están en barranquilla aprovechan digamos todo lo que es el buen ecosistema para la inversión pero dependiendo de las líneas y las frecuencias navieras que les funcione mejor pues pueden sacar la carga por diferentes son la ciudad tiene alrededor de 11 líneas navieras que conectan a barranquilla con eeuu tenemos conexión marítima directa con puertos como el de miami que llegan que la carga la llevan en cuatro o cinco días realmente es muy ágil son conexiones directas en segundo lugar barranquilla y su área económica tienen a disposición una infraestructura de negocios para el desarrollo de cualquier tipo de actividades industrial comercial o de servicios contamos con cuatro zonas francas permanentes en nuestra área de influencia que albergan alrededor de 180 empresas dentro de sus zonas francas adicional a esto tenemos 19 partes industriales a lo largo del departamento destinado también al desarrollo de diferentes actividades económicas importante el tema del régimen del régimen francos este régimen es ideal para las empresas de nuestro interés pues las zonas francas fueron concebidas para promover la inversión y estimar las exportaciones y además de eso entonces brindan beneficios aduaneros logísticos y operacionales que pueden resultar en ahorros hasta un 20% para las empresas que se sitúen dentro de la zona franca adicional a eso también varios municipios del departamento del atlántico ofrecen incentivos tributarios municipales para empresas que tengan interés en instalar actividades de manufactura y brindan exenciones tributarias hasta por 10 años en lo que es el impuesto a industria y comercio de la inversión urbana y el impuesto a prediar esa combinación entre lo que es el régimen franco con los incentivos municipales pues hace digamos muy interesante para la inversionista en el momento de tomar esa decisión de dónde va a buscar su operación En tercer lugar al ser el departamento con mayor dinamismo industrial en la costa atlántica y al contar con una gran diversidad en sectores de su economía somos líderes en lo que es la oferta educativa de la región caribe seguramente esto no es nuevo para ustedes contamos también con una gran presencia del SENA que a través de todos de sus nodos llevan la formación técnica y tecnológica especializada a los diferentes corredores del departamento Entonces tenemos nodos que están en Galapa, nodos que están en Malambo, nodos que están en Soledad y nodos también que están en Barranquilla Entonces eso también permite como tal que las personas que viven cerca de esos corredores se puedan formar en la vocación industrial de los diferentes corredores industriales y trabajar ahí y por ende mejorar su calidad de vida al estar más cerca de sus trabajos En términos de bilingüismo Barranquilla es la segunda ciudad con mayor población bilingüe en el país Se destaca mucho lo que es la calidad del nivel de inglés y sobre todo el manejo de un acento un poco más neutro que de pronto en otras ciudades Y esto facilita la llegada no solo de multinacionales sino también como lo mencioné anteriormente del sector de BPO Que hemos venido que este sector ha venido incrementando impresionantemente en los últimos años Puntualmente el SENA también tiene un nodo especializado en multilingüismo Que eso también es único en el país Y tenemos también un gobierno local que está también entrenando a las personas para trabajar en este sector a través de programas que fortalecen el inglés como un segundo idioma Y también vinculan digamos alguna formación para que las personas una vez terminen eso puedan entrar al sector de BPO Y por último en términos de calidad de vida pues Barranquilla y el Atlántico cuentan con unas muy buenas condiciones en temas educativos, de salud, de una oferta cultural interesante Y esto hace que además de ser digamos un territorio idóneo para lo que es los negocios, la inversión También lo hace un territorio interesante para vivir Y eso también digamos que vende mucho y es muy atractivo para las empresas que están evaluando dónde ubicar sus operaciones Entonces con esto ya finalizó mi participación Muchísimas gracias Jeff Vistagen U Muchísimas gracias a María Alejandra Recordemos de probar Barranquilla Y continuamos este primer ciclo de presentaciones Que básicamente completa la primera parte del evento Con Luis Felipe Peña Quien actualmente es, se desempeña en su proyecto Como fundador de Peña Consultores Que es una firma de análisis económico y administrativos Sobre formulación y viabilidad de políticas públicas territoriales Y además es egresado del programa de relaciones internacionales de la Universidad de Edmundo En ese sentido Es también un miembro de nuestra casa Luis Felipe Te da una bienvenida Adelante Muchísimas gracias Jeffrey ¿Me pueden escuchar todos? Sí, listo, perfecto Es un verdadero honor estar aquí con todos ustedes Y la siguiente presentación es un pequeño análisis histórico y económico Sobre las relaciones comerciales financieras Entre los Estados Unidos y la República Popular China No sé si tengo que compartir pantalla O ustedes comparten por mí la diapositiva Bueno, entonces empecemos Listo, perfecto Entonces creo que ya estamos observando todos en estos momentos la diapositiva ¿Verdad? Listo, perfecto Entonces, bueno, en primer lugar es un verdadero honor estar con todos ustedes aquí En esta magnífica cátedra global Entonces entremos ya en materia Sobre las relaciones económicas China y Estados Unidos Propongo una hoja de ruta bastante sencilla Dividida en tres partes Primero hablaremos sobre el sueño roto americano en la década de los 70 Y cómo esto obliga a Estados Unidos a replantear su hegemonía comercial, económica y financiera a nivel global A través de un interesante proyecto de deslocalización económica y una construcción global De una interesante red de cadenas globales de producción y de valor El segundo ítem de nuestra hoja de ruta en el día de hoy Es cómo esta relación nace tan florecente, por así decirlo En la década de los 70 y cómo China se convierte en un socio ejemplar Un increíble alumno que sobrepasa a Corea del Sur, a Japón, a Alemania Occidental Y cómo se convierte finalmente en ese gran temor que el expresidente Donald Trump Lo grita hacia los cuatro vientos Cuando no era más que un voz populi que se rumoreaba en todos los pasillos de Washington Y finalmente para terminar vamos a compartir una serie de recomendaciones Y cómo ven tanto los estadounidenses como los chinos la situación al futuro Sobre esta trampa tucídica que estamos viviendo Sobre cómo un hegemón está retrayéndose lentamente Y cómo nace una nueva potencia hegemón Bueno, no siendo más, iniciemos con el sueño roto americano Estamos en la década de los 70 exactamente en Estados Unidos Y como podemos observar en estas dos gráficas Hacia la izquierda la tasa de desempleo Y hacia la derecha el crecimiento real del producto interno bruto Vemos que la década de los 70 inicia de una manera extremadamente turbulenta Con la recesión de 1969 hacia 1970 El National Bureau of Economic Research nos indica que esta es una muy extraña recesión Que más que recesión tendría que llamarse como el fin de un alto ciclo empresarial productivo De los 60 iniciados con Kennedy Y que finalmente se deshace del todo cuando Nixon inicia su intervención militar en Vietnam Que conlleva a que la Reserva Federal suba de manera dramática La tasa de interés por encima del 5% Además tenemos que tener en cuenta que en ese entonces Estados Unidos todavía Estaba ligado al patrón oro El cual finalmente se declarará su nula convertibilidad en 1971 Por Richard Nixon ante la creciente tensión con socios comerciales muy afianzados Como lo son Francia, el Reino Unido y la Alemania Occidental De tener respaldados sus reservas en dólares por oro Luego de esta recesión del 69 y el 70 Tenemos la recesión de 1973 hacia 1975 La cual fue iniciada por la crisis del embargo petrolero Iniciada por la OPEP La cual hizo disparar el precio del petróleo en ese entonces Entre 3 y 4 dólares hasta los 35 dólares Estamos hablando de un barril que pasó de algo así como unos 7, 8 dólares actuales Hacia poquito más de 80 dólares Entonces claro, ustedes se podrán imaginar En una economía como la estadounidense Esta altísima elasticidad del precio del barril del petróleo Se tradujo por supuesto en una espiral inflacionaria Que la Fed trató de combatir con una mayor elevada tasa de interés Y finalmente tenemos la recesión del 80 hacia el 81 Que es una pequeña recesión iniciada por Reagan En medio de ser Reaganomics O esta increíble flexibilidad fiscal Iniciada por él en este discurso transatlántico del neoliberalismo Y que sería muchísimo más evidente en el 81 hacia el 83 Una vez inicia el embargo hacia Irán Debido al derrocamiento del Shah por el Ayatollah Yomini Entonces, seguimos en la década de los 70 Y aquí tengo una diapositiva bastante irónica ¿Qué subida más? El precio del petróleo El desempleo que alcanzó a llegar hasta el 15% En la segunda mitad de la década de los 70 O las ganas de Fokker de subir la tasa de interés Para controlar la inflación Paul Fokker fue el presidente de la Reserva Federal Entre 1979 y 1987 Y tuvo una visión bastante clásica De cómo atajar la inflación Es decir, subir la tasa de interés La tasa de interés en Estados Unidos llegó hasta más del 20% Por supuesto, esto en una economía Que ya estaba completamente viviendo Un importante nivel de desahorro Y con una espiral inflacionaria tan grande Y con controles de precios Que lo había iniciado Nixon Tanto en los alimentos Como en el precio de los arriendos Y en el precio de los salarios Llevó a que esta economía Que era el epítome de las libertades económicas Se convirtiese técnicamente En una extraña economía Sui generi planificada En donde el Estado interviene De manera muy fuertemente Entonces ¿Qué es lo que lleva a que Estados Unidos En la década de los 70 Haga reevaluar el modelo? Esta es la respuesta China y la deslocalización De la cadena global De valores productivos y de suministros En la izquierda Vemos al primer ministro chino Xu Wenlu Cenando con Richard Nixon Durante su primera visita oficial A Shanghái En 1972 Que terminaría con el comunicado De Shanghái El cual sentaría Las bases diplomáticas Comerciales y económicas Entre Estados Unidos y China Y hacia la derecha Tenemos a Jimmy Carter Con el primer ministro chino Xi Jinping El cual se encargó De borrar todo este Pasado de planificación económica Tan fuerte Propia del gobierno De Mao Zedong Que se llevó a cabo Especialmente entre el 56 Y el 58 Con el gran salto adelante Deng Xiaoping Lo que generaría Más que todo Sería una enorme serie De liberalización económica En sectores no claves Para la economía china E invitaría A toda la inversión extranjera Y por supuesto La de Estados Unidos Como principal potencia Para que se instalase En China Aprovechando los bajos costos salariales Y una mano de obra Extremadamente calificada Y sobre todo Disciplinada Y por supuesto Que desconoce Algo tan propio De Occidente Como son los derechos humanos Por lo tanto Tienes una serie De manos de obra esclava Por calificarla así Que está dispuesta A colaborar Con las principales Corporaciones Estadounidenses Para poder sacar adelante El modelo americano Que en los 80 Explotaría de nuevo Con las Reganomics De Ronald Reagan Que no significaría Como ya lo habíamos dicho Una laxitud Fiscal Impresionante Entonces Lo que tenemos Es que en la década De los 70 Estados Unidos Lo que haría con China Sería aplicar La misma receta Que hizo con Corea del Sur Y con Japón Pero llena de esteroides Entonces ¿Cómo se convirtió China En el socio comercial Que esperaba Estados Unidos Una vez al ingresar A los grandes organismos Multidatelares Como lo son El Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial En 1983 Y especialmente La Organización Mundial De Comercio En 2001 Y que se convirtiese En un importante Actor global Con el cual Se podría construir De tú a tú Esta hegemonía Comercial Estadounidense A ser el mayor Temor De los Estados Unidos Bueno Entonces La respuesta Está Bastante clara Sin duda Y la podemos Encontrar En la balanza Comercial Entre Estados Unidos Y China Que ha llegado A tener déficit De hasta 375 mil Millones de dólares Con importaciones De Estados Unidos Desde China Hasta 500 mil Millones de dólares En su mejor momento Y tan solo Exportaciones De Estados Unidos Hacia China Por 165 millones de dólares ¿Y quién ejemplificaría Mejor que nadie Este temor Que se tiene Con China Que inició En la recesión global Del 2008 Por supuesto No hay que presentarlo Es el expresidente Donald Trump Aquí como les mencioné Podemos ver El por qué Se convirtió China En el mayor temor Como pueden ver La balanza comercial Con China La más positiva De todas Es con Estados Unidos Y en un segundo lugar Bastante distante Sigue la Unión Europea Y en tercer lugar Con la Asia Y hacia la derecha Podemos ver Este increíble Déficit comercial Que llegó Hasta más de 425 mil millones De dólares En 2018 Y que se redujo De manera sustancial Hasta 175 mil millones De dólares En 2019 Pero esta reducción No se debe A que Estados Unidos Supo jugar la carta De ser un país Extremadamente competitivo No Se debe a que Donald Trump En marzo de 2018 Iniciaría una importante Guerra comercial Tarifaria Con China En la que por supuesto Pierden los deciles Más pobres De la población Pues son los que más Se congratulan Y al mismo tiempo Se ven más perjudicados Por las bondades Y las debilidades Del libre comercio Entonces Los deciles más bajos De la población Estadounidense Sin duda Se vieron beneficiados Ahorrando hasta En 800 dólares El monto Que aproximado En si a la compra De manufacturas Y textiles Pero esto también Significó la pérdida Desde el año 2000 Hasta el 2017 De poco más De 3.2 millones De empleos De baja calificación En la industria manufacturera De los cuales Según El Brookings Institute Hasta 1.8 millones Pueden ser adjudicados A las relaciones comerciales Con China Y esto Sin duda Es un número Bastante alto Sobre todo Si se tiene en cuenta Que Las relaciones comerciales Entre Estados Unidos Y China Les representan A Estados Unidos Poco más de 220 mil millones De dólares En toda esta Amplia cadena Global de producción En nuevos valores Pero en nuevos trabajos De alto valor agregado Sobre todo En el sector servicios Entonces lo que tenemos Es sin duda Un rezago Que existe Entre una élite Que se beneficia Con la exportación Hacia China De valores De servicios De alto valor agregado Y una Gran parte De la población Manufacturera local Sobre todo En los estados Del cinturón industrial Que perdieron bastante Debido a que Sin duda Las empresas Se deslocalizan Debido a que La mano de obra Es muchísimo Para En China Según el Brookings Institute Los costos Salariales De una fábrica Manufacturera En Estados Unidos Pueden alcanzar Hasta los 18 dólares La hora Mientras que En China Estos no exceden Los 2 dólares Con 50 A pesar de que Las fábricas Estadounidenses Son hasta un 90% Más productivas Que las chinas ¿Por qué? Porque Lo que observamos Aquí es que Sin duda Hay un relato Del ganador Y es que Al eliminar Entonces Lo más bajo Los empleos Menos remunerados Obviamente Hay una Pequeña Parte de la población Altamente especializada Que sin duda Se lleva a todas las bondades Del comercio global Sin embargo No quiero que eso suene Como si fuera Una apología O una Carta de excusa Para que Donald Trump Iniciase esta guerra Comercial Que llegó a grabar Hasta por 250 mil millones De dólares O sea La mitad De todos los bienes Importados Hacia China ¿Cómo correspondió China? Bueno Con una retaliación Grabando hasta 125 mil millones De dólares De los bienes Que eran comprados En Estados Unidos Sobre todo En bienes muy importantes Como lo son Los semiconductores Que sin duda Son bastante importantes Recorremos toda la operación Que tiene Apple En Estados Unidos Con sus alianzas Con Potscon y Qualcomm En maquinaria industrial Y sobre todo En el sector Ángulo industrial Especialmente La agrícola Que es altamente Subsidado por los Estados Unidos Entonces tenemos Un mensaje Bastante hipócrita De Estados Unidos Que sí Es verdad Tienen razón China Completamente actúa No actúa Como una economía De mercado Por lo tanto Tanto la Unión Europea Como los Estados Unidos Han abierto Ante la OMC Varios casos De competencia desleal Y de dumping Contra China Pero Estados Unidos Subsidia de manera enorme A su sector agrícola Solamente en algodón Son más de 20 mil millones De dólares En subsidios al año ¿Quién puede competir Contra algo así? ¿Qué más vio Donald Trump Cuando llegó a la presidencia Que le hizo temer De la relación con China La cual siempre fue Bastante valorada En los círculos de Washington Sobre todo En la Comisión de Relaciones Exteriores? Bueno Veamos en la izquierda El top 10 De los bancos más grandes Del mundo Del 2019 Como pueden ver Las cuatro primeras posiciones Son todos Bancos Chinos ¿Cómo China Ha construido Dentro de esa Economía Planificada De mercados Synery Llegar a construir Los cuatro bancos Más grandes del mundo? Bueno Es una combinación Natural Del peso demográfico 1.400 millones De personas Y por supuesto También una combinación Tóxica Que inician En 2007 2008 Debido al desaceleramiento De la economía global Debido a la fuerte recesión Que experimentaba Estados Unidos Y sobre todo La Unión Europea China entonces Asume Que tiene que seguir En esta Mega Onda Explosiva De los altos precios De commodities Para que la economía Mundial siga a flotar Y por lo tanto Decide iniciar Un importante plan De infraestructura Enorme Que por supuesto Se tiene que apalancar En deudas Descomunales Hay varios datos Sobre la revista Kaixin Que tal vez Es la revista Más especializada Sobre la economía China En la cual dice Que estamos Ante la explosión De la burbuja Inmobiliaria Más grande De todos los tiempos Muchísima más grande Que la de Estados Unidos En 2007 Pues estamos hablando De ni más ni menos Que 57 billones De dólares O algo así Como poco más De dos veces El PIB de los Estados Unidos A punto de explotar Solo en el sector Inmobiliario chino Por eso No es entonces De extrañar Ver estos videos En YouTube Te abundan De importantes ciudades Construidas Y completamente vacías El resto de bancos De las posiciones 5 al 9 Son por supuesto Estadounidenses Nombres pesados Por supuesto Como el JP Morgan El Citigroup O el HSBC Y el último Es la unidad financiera Del grupo Mitsubishi De Japón Que ha jugado Un importante papel Para construir La propia versión japonesa De su camino De la ciudad Que por cierto Es muchísimo más exitosa Que la China Y en la derecha Podemos ver por supuesto A Huawei Y la competencia Que supondría El hecho Que tienen el protocolo Más avanzado De 5G No significa Que hayan alcanzado La supremacía En cuanto al 5G Y al Internet De las cosas Sino que tienen Sencillamente El protocolo Más avanzado Entonces ¿Cómo entendió Donald Trump Que tenía que competir Contra China? En la izquierda Vemos la posición inicial Que era por supuesto A través de una guerra comercial Una guerra comercial Que por supuesto No significó Ganancias Ni para Estados Unidos Ni tampoco para China Entre 2018 Y 2019 China dejó de exportar Alrededor de poco más De 35 mil millones De dólares A Estados Unidos ¿Y quién fue Los grandes ganadores? Por supuesto Tenemos otras naciones Como México Japón Y sobre todo Vietnam Entonces Trump entiende Que la guerra comercial Y tarifaria No es la solución Pero los estadounidenses Tienen algo Que los chinos A duras penas Con Alibaba Pueden decir Que tiene el dominio Tecnológico De las Big Tech Y la posibilidad De explotar Nuestros datos personales Y de hacer de ellos Una absoluta Y vasta fortuna Entonces Claramente Trump Al ver que en Silicon Valley Sin duda Están las 5 empresas Con mayor capitalización Bursátil Del mundo Microsoft Apple Facebook Google Y Amazon Entiende que a China Se le puede doblegar Si se adelantan a ellos Y Aceleran Aún más Este paso Que estamos viendo De una economía Postindustrial Hacia una De servicios De alto valor agregado Especialmente Tecnológicos En los cuales Las grandes firmas Pueden hacer Con nuestros datos personales Lo que se les venga en gana Y por supuesto Convertirlos En ganancias Y ganancias Y ganancias Por ejemplo YouTube Genera más de Mil millones de dólares En ganancias Gracias a sus Anuncios comerciales Solo en anuncios Comerciales Cuánto más puede Generar en ganancias Vendiendo a otras compañías El gusto de los usuarios O lo que respondemos En sus encuestas Esa es una pregunta Sin duda Muy interesante Y que valdría la pena Explorar Entonces Trump comprende Que las Big Techs Estadounidenses Están a años luz De la Big Techs O sin duda La única gran firma Que tiene China Que es Alibaba Los chinos Por supuesto Entienden esto De manera Extremadamente rápida Y aprovechan La situación De Incomodidad Que tiene Jack Ma Que es el fundador De Alibaba Con el régimen chino Y aprovechan Para separarlo Del cargo Como CEO Y a su misma vez Para imponer Una importante multa Antimonopolio Contra Alibaba Estados Unidos También hace lo mismo Contra Huawei Por lo tanto No es de extrañar Que al inicio de 2018 Hayan atrapado Ni más ni menos Que a la señorita Meng Wu Que era la hija Del fundador De Huawei Y la directora ejecutiva Un juego En el cual Se le presta Canadá Porque la restan En Vancouver Y que sin duda Es un mensaje frontal De confrontación Contra China Diciéndole Nosotros no permitiremos Que ustedes tengan El control de la 5G Ni mucho menos De las grandes tecnológicas Porque es un sector Completamente Estadounidense Entonces Antes de Seguir en las recomendaciones Y la situación a futuro Y como Ven los académicos Estadounidenses Y los académicos chinos Sigamos hablando Un poquito Respecto A este poder colosal Que tienen las Big Techs Y A la preferencia De acceso A los mercados Internacionales Que China necesita Que no siempre Se puede lograr Vía Por el puerto De Shanghai O por vía Beijing Debido a las malas Prácticas Que tienen La mayoría De sus empresas Debido al apalancamiento En deuda monstruoso Que han tenido En los últimos años Por eso Por eso es que Hemos observado Que desde 2017 China ha sido Bastante agresiva Con la anexión Formal Del todo De Hong Kong Y convertirlo Prácticamente Ya en un territorio Completamente Que depende De Beijing Porque el 20% De la inversión Extranjera Directa En China Calcula Que Beijing Que entra Verdaderamente Por Hong Kong Estamos hablando Entonces De una cifra Bastante Abultada Y por lo cual Los chinos Tienen que Aprovechar El buen Nombre Que aún Tienen Los bancos De Hong Kong Para atraer Inversión Extranjera Directa Y así Poder alimentar Sus ambiciosos Programas De infraestructura Y lo que Significa Convertir A China De una Economía Industrial Hacia una También De servicios De alto Valor Agregado China También ha Usado Su Mano De obra Gigantesca A pesar De que Ya no Cuentan Con Este Diferencial Salarial Tan Grande Que han Venido Perdiendo En los Últimos Años Contra Vietnam Contra Bangladesh O Contra Incluso Tailandia Y Filipinas Quienes Han sido Financiados Por Japón Y Corea Del Sur A través De ASEAN Más Para poder Construir Sus propias Iniciativas Del Camino De la Sea Y competir De tu A tu Contra Este Camino Geopolítico Para Abaratar Las Exportaciones Chinas Que es Un Sueño Que sin Dudas Xi Jinping Ha Impulsado Bastante Entonces Por Esto China Tiene Que Asumir Rápidamente El Control De Hong Kong Para Asegurarse De Que La Inversión Extranjera Pueda Fluir Cómodamente Hacia China Y No Tengan Que Demostrar Verdaderamente La Posición Tan Frágil Que Tan Frágil Es No Lo Sabemos Sin Embargo Es Posible Que Signifique Una Grandísima Amenaza Para La Estabilidad Comercial Y Financiera De La República Pública China Y Que Signifique En 5.5% Eso Significaría Que Para El Banco Central Chino Maquillar Cifras Se Vuelve Cada Vez Más Difícil Entonces ¿Cuáles Son Las Recomendaciones Y La Situación A Futuro? Primero Que Todo Estados Unidos Tiene Que Tomar Una Posición Muchísima Más Aceptiva Con Los Chinos Trump Sin Duda Hizo Lo Que Pudo Pero Por Supuesto Es Un Alcón Republicano No Se Biden Por Su Parte No Ha Demostrado Señales Claras De Desligarse De Este Camino De Trump De Una Política Fuerte De Garrote Y Quiere Seguir Siendo El Hombre Fuerte El Que Pone Sobre La Mesa El Trabajo Que Hay Que Hacer Y Que Por Supuesto Ha Continuado Adelante Con Esta Política De Deslocalizar Esta Cadena Global De Producción Que Muy Justosamente Todo El Mundo Sobre Todo Los Estadounidenses Hemos Estado Construyendo Desde Los 70 En China Para Llevarla Hacia El resto Del Asia Pacífico Y Hacia América Latina En Las En Organizaciones Multilaterales Estados Unidos Tiene Que Reunirse Con Sus Socios Y Hacer Valer El Papel De La Organización Mundial De Comercio En Washington En 2001 Todo el Mundo Celebró Que China Calificó Con La Nota Máxima Y Que Ahora Si Iba A Jugar Con Las Mimas Reglas Lamentablemente No Fue Así Y Lo Podemos Ver Por Ejemplo En Las Exportaciones Tan Abismales Que Tiene China En Acero Aluminio Y Otros Metales Debido A La Necesidad Que Tienen De Exportarlos Pues Tienen Una Capacidad Ociosa Grandísima Y Finalmente Es El Trabajo Que Que Era Tan Propia Y Que Obama Supo Reconstruir Después De Que Se Dudó Bastante Sobre El Papel A Futuro Que Tenía Estados Unidos Después De La Herida De Muerte Por Decirlo Así Aunque Suena Un Poco Exagerado Que Sufrió Tras La Recesión De 2008 Sobre Todo Con Sus Socios Comerciales Asiáticos Más Cercanos India Australia Japón Corea del Sur Para Poder Meridional Y El Nuevo Sueño Que Tiene Xi Jinping De Si Hay Un Corrón Sanitario Sobre El Mar De China Meridional Entonces Poder Sacar Todas Las Exportaciones Vía Bien Sea Por La Ruta Del Ártico Que Sin duda El Calentamiento Global Hará Que Eso Sea Posible Entre unos 10 A 20 A O Si No Comprando A Uno De Los Socios Militares Que Tiene Estados Unidos En La Región Como Lo Es Pakistán Para Aprovechar Entonces Que Esta Zona De Mar Meridional Entre India Y Las Islas Chekoku En Japón No Se Podrían Ver Afectados Pues Claramente Se Construiría Una Gran Red De Infraestructura En Pakistán Red De Infraestructura Que Por Cierto Los Pakistanes Han Estado Tentados A A A A De Que No Han Podido Del Todo Debido A La Enorme Influencia Que Todavía Estados Unidos Ejercie En El Fondo Monetario Internacional No Se Si Ustedes Sepan Pero Pakistán Tiene Una Serie De Desbalances Macroeconómicos Completamente Terribles Y Necesitó Un Préstamo De Poco Más De 15 Millones De Dólares El Año Pasado Que Pregunta O Dudas Que Surja En Un Dos Minutos Muchas Gracias A Todos Muchas Gracias A Luis Por Su Intervención Antes De Proceder Con Nuestra Siguiente Presentación De Dos Panelistas Que Todavía Tenemos En Digamos En Programación Quisiera Reiterar Por Favor El Uso Respetuoso Del Canal De Chat Que Está Previsto Para Comunicarnos Con Nuestro Público Sin Embargo Es Importante Hacer Un Llamado A Un Uso Responsable Del Mismo Ahora Doy la Bienvenida A Mariana La Rueda Quien Es Internacionalista De la Universidad Del Norte De La Casa Magíster En Ciencias Del Desarrollo Y De La Cooperación Internacional De La Universidad Sapienza Di Roma Y Actualmente Es Estudiante De Doctorado De La Universidad De Florencia Le Cedo La Palabra A María Ángela Con Su Presentación Adelante Muchas Gracias Jefri Primero Que Todo Agradezco A Nuestros Panelistas A Nuestros Invitados Tanto El Profesor Lo Bruto Nuestro Invitado Internacional Que Nos Acompaña Desde México Como A Los Dos Invitados También Como Dice Jefri De La Casa Agresado Del Programa Quienes Desde Su Experiencia Han Compartido Estas Presentaciones También Muy Interesantes No Me Quiero Extender Mucho Para Poder Dejar Unos Minutos Para Que Puedan Hacerles Preguntas A Nuestros Panelistas Y También Obviamente Para Tener La Oportunidad De Tener Algunos Instantes De Debate Con Nuestro Moderador Entonces Trataré De Y Con Ello Hago Referencia No Solamente A La Cooperación Entre Ambos Actores Sino Especialmente A Su Relación En Calidad De Actores Globales Con Terceros País Espero De Este Modo Contribuir Al Debate Sobre El Role De China Como Actor De Cooperación Internacional Y Lo Que Su Presencia Cada Vez Más Notoria En El Escenario De La Cooperación Significa Particularmente Para La Sobre Mencionar Que Tanto China Como La Unión Europea Disponen Ciertamente De Una Estrategia De Cooperación Que Determina Sus Prioridades Sus Agendas Sus Instrumentos Y Sus Modalidades En Las Reflexiones Que Compartiré Con Ustedes A Continuación Defino A China Como Un Actor Estratégico Global Y En Esto Coincido Justamente Con Lo Que Mencionó El Profesor Lo Bruto Y A Actor Normativo Neopragmático Veremos Seguidamente Por qué Antes De Entrar En Materia Vale La Pena Señalar Algunos Aspectos Contextuales Sobre La Relación Entre China Y La Unión Europea Si Bien La Cooperación Comercial Y Política Entre Estos Dos Actores Se Empieza A 1885 Se Firmaría Un Acuerdo De Recuperación Económica Y Comercial Con El Que Se Buscaba Principalmente Promover El Progreso Científico Y Técnico China Otro Hito Importante En El Desarrollo De Sus Relaciones Es El Que Se Da A Partir De Los Años 90 Cuando Se Concertó La Realización De Cumbres Bilaterales Anuales Que Fueron Producto Del Diálogo Político Entre Las Delegaciones Chinas Europeas Dichas Cumbres Se Celebran Todavía Hoy Anualmente Y Cuentan Con La Presencia De La Presidencia De La Comisión Europea Y Del Primer Ministro Chino En Grandes Líneas Es Posible Afirmar Que Las Relaciones Actuales Entre Estos Dos Actores Se Componen De Tres Apartados Principales Comercio Cooperación Económica E Inversión En Particular Como Sostiene El Autor Javier De Carlos Izquierdo Abro Comillas Las Relaciones Políticas Entre La Unión Europea Y China Se Han Ido Desarrollando A La Sombra De Su Relación Comercial Cierro Comillas De hecho Entre Las Tres Últimas Décadas El Comercio De China Con La Unión Europea Ha Representado Entre El 10 Y El 20 Por Cien Del Comercio Total De Cierta Medida Los Acuerdos Y Las Negociaciones Que Puedan Darse Entre Estas Dos Partes De hecho Como Veremos A Continuación Recientemente Las Políticas Europeas Empiezan A Mostrar Mayor Firmeza Ante Lo Que Consideran Lentos Avances Por Parte De China En Estos Asuntos En Cuanto A La Cooperación Por Terceros Países El Ascenso De China Y Su Rol Cada Vez Más Visible En El Ámbito De La Cooperación Internacional Y En El Ámbito Comercial Plantea Ciertamente Un Reto Para La Unión Europea Pues Puede Llegar A A A A A A Su Posición De Liderazgo E Influencia En El Ámbito De Las Relaciones Internacionales Recordemos Que La Unión Europea Ha sido Descrita En Diversas Ocasiones Y Por Autores Como Un Actor Que Logra Mayor Eficacia Y Eficiencia En Su Acción Externa Justamente En Las Áreas De Comercio Internacional Y Cooperación Internacional Que Son Los Ámbitos Que Como Acabo De Mencionar Están Teniendo Una Mayor Presencia De China En Primer Lugar El Auge De China Como Actor De Cooperación Se Presenta Como Una Alternativa Que Puede Cuestionar En Cierta Medida Las Relaciones Tradicionales De Cooperación Norte Sur En Donde La Unión Europea Como Había Mencionado Anteriormente Junto Con Sus Países Miembros Ocupa El Role De Principal Donante De Cooperación El Desarrollo Lo Que Eso Significa Es Que El Panorama De La Cooperación Internacional Se Ha Diversificado Y Esto Es Particularmente Importante Para Los Países De Renta Media Y Renta Alta Como Es El Fuentes Alternativas De Financiación Teniendo En Cuenta En La Estructura Tradicional De Cooperación Del CAF Que Es El Comité De Ayuda Al Desarrollo De La OCDE Los Países De Renta Media Y Especialmente De Renta Media Alta No Son Priorizados Como Receptores De Ayuda Oficial Al Desarrollo Aquí Hay Que Que Le Permite Coordinar Acciones A Distintos Niveles Tanto A Nivel Regional Como A Nivel Sub Regional Sin Embargo Ante Este Escenario Que Se Ha Ido Modificando O Más Bien Que Ha Ido Modificando La Estructura Tradicional De La Cooperación Vale La Pena Cuestionarse Sobre El Perfil De Estos Dos Actores Es decir Qué Tipo De Actores Son China Y La Un China En La Escena Internacional No Puede Ser Considerado Un Evento Nuevo Porque Era Un Evento Esperado Desde Hace Tiempo Y Que Además Ha Coincidido Con La Cris Económica De Las Potencias Occidentales En Especial El Plan De Expansión Comercial Que Presentó Xi Jing Fin En Puede Ser Considerada Relativamente Reciente Ha Tenido Una Visibilidad Y Un Impacto Bastante Importante Como Lo Podíamos Observar Al Inicio De Este Evento De hecho En el libro Blanco de Ayuda Exterior De China De 2011 Se Mencionan Como Objetivos De La Cooperación China El Ayudar A Los Receptores A Desarrollar Su Capacidad De Autodesarrollos No Imponer Condición Política Alguna La Igualdad El Beneficio Mutuo Y El Desarrollo Común Eso Que Quiere Decir Que En Este Marco China Ha Buscado Perfilarse Como Un Actor Que Fomenta El Objetivo Del Beneficio Mutuo Y La No Interferencia Política Esto Último Significa Que Las Relaciones Políticas Con Este País No Comportan Cláusulas De Condicionalidad Política Que Si Están Presentes En Las Relaciones Tradicionales De Cooperación Norte Sur Y Están Relacionadas Con La Defensa De La Democracia Los Derechos Humanos Reformas Estructurales O Aspectos Ambientales Por Otra Parte La Meta Del Beneficio Mutuo Busca En Teoría Combinar Los Criterios De Solidaridad Internacional Y Apoyo Entre Semejantes Con Existen Muchos Desafíos Todavía En Lo Relacionado Con La Transparencia La Eficacia Y La Medición De Resultados Y Estos Son Temas Que Todavía Deben Ser Abordados Y Estudiados Desde La Academia Por Otra Parte Una De Las Características De Sur 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 Hacia Prácticamente Todas Las Risiones Del Mundo Un Par De Ejemplos Son La Construcción De Infraestructuras En África O También Las Relaciones Con América Latina Esto Nos Lleva A Describir A China Como Un Socio Estratégico De Carácter Global Asimismo Otro Aspecto Que Diferencia El Perfil Del Gigante Asiático Como Cooperante Es El Aspecto Relacionado Con Las Modalidades De Cooperación Las Cuales Incluyen Además De Las Modalidades Clásicas O Típicas De La Cooperación Sur Sur Que Están Relacionadas Con Transferencias De Técnicas De Tecnologías De Conocimiento Incluye También Donaciones Préstamos Blandos Con Donación De De Deuda Complementación De Proyectos Cooperación Médica Como Veíamos En El Contexto De La Pandemia Pero También Ayuda Humanitaria Una De Las Características Preponderantes De La Unión Europea Como Actora Internacional Es El Uso De Acordos Comerciales Y De La Política De Cooperación Como Medios Para Promover El Desarrollo Sostenible Los Derechos Humanos Y La Democracia En Este Proceso La Autora Esther Barbé Ha Descrito A La Unión Europea Como Un Modelo Jugador Y Implementador Un Modelo Que Tiene En Los Principales Foros Y Coaliciones Multilaterales Y Un Implementador Ya Que Junto Con Sus Estados Miembros Aportan Más De La Mitad De Ayuda Oficial Al Desarrollo A Nivel Global La Política De Ayuda Al Desarrollo De La Unión Europea De 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 Se Caracteriza Por La Condicionalidad Política Y Económica Es decir Existe Una Priorización Entre Los Socios Determinada Por La Renta Los Países De Renta Baja Tienen Mayor Prioridad Y Además Se Definen Una Serie De Medidas Que Los Receptores Deben Cumplir La Unión Europea Vincula El Conjunto De Condiciones Con Sus Valores Democráticos Con La Gobernabilidad Y Los Derechos Humanos Este Marco Ha Contribuido A Reforzar La Imagen De La Unión Europea Como Un Actor Normativo Y En General Del Ejercicio De Las Relaciones Internacionales Basado En Sus Valores Principios Que Son Promovidos Desde El Tratado Constitutivo De la UE No Obstante Más Allá De La Visión Normativa De Europa La Cual Ha sido Ampliamente Abordada En La Literatura Sobre La Cual Si Quieren Luego Puedo Compartir Las Referencias La Estrategia Global De Acción Exterior De Unión Europea Desde El Año 2016 Manifiesta Un Enfoque Basado En Los Principios Pero Pragmático En La Relación Con El Contexto En El Que Se En Europa Literalmente Así Se Define El Nuevo Enfoque De La Unión Europea En Esta Estrategia Y Es Lo Que Lleva A Describir En Estas Reflexiones A La Unión Europea Como Un Actor Normativo Neopragmático De Y Asimismo Su Relación Con Terceros Países Entre los cuales China Por Supuesto Juega Un Papel Clave La Estrategia Entonces Puede Ser Vista Como Un Compromiso Interno De La Unión Europea Que Busca Propiciar Una Posición Conjunta Y Una Posición Más Firme En La Defensa De Sus Principios E Intereses En El Mundo Un Ejemplo Del Pragmatismo Adoptado Por La Unión Europea En 2016 Justamente Ocurre Durante La Cumbre China Y Unión Europea En Este Año 2016 En El Que Momento En el Cual La Unión Europea Manifiesta Explícitamente Su Propósito De Alcanzar Acuerdos Reales En Temas Que Desde Siempre Han Sido Complicados En La Relación Con China En Particular El Tema De Derechos Humanos Y El Impacto Ambiental Sobre Ese Momento La Unión Europea Manifiesta Firmemente Que No Está Satisfecho Y Que Estos Abases No Resultan Ser Suficientes La Promoción De La Democracia El Estado De Derecho Los Derechos Humanos El Respeto Por Los Principios Del Derecho Internacional Son Premisas Entonces Que La Unión Europea Considera Fundamentales Para La Aplicación De Cualquier Agenda Y Para El Establecimiento De Cualquier Negociación Con Sus Socios Esto Quiere Decir Que Las Relaciones Bilaterales Se Deben Basar En La Coherencia Con Normas Y Las Políticas De La Unión Europea El Respeto De Valores E Intereses Europeos La Definición Que Sugiero Entonces De La Unión Europea Como Un Actor Neopragmático Se Basa En La Definición Del Pragmatismo Basado En Principios Que Se Planteó Defensa De Sus Intereses Pero En El Marco Abro Comillas De Una Aspiración Idealista De La Unión Europea De Avanzar Hacia Un Mundo Mejor Cierro Comillas Conceptualmente No Considero Que La Definición O El Planteamiento Pragmático Difiera De La Caracterización De La Unión Europea Como Poder Normativo Ya Que A mi modo De Al Contrario Esto Podría Verse Como Una Herramienta Que Ha Definido La Unión Europea Para Conciliar La Defensa De Sus Valores Con Los Intereses Internos Y Externos Y De Este Modo Buscar Una Acción Y Una Presencia Global Más Eficaz Basada En La Experiencia De Integración Y En Sus Propósitos De Cohesión Social Algunas Consideraciones Finales Para Cerrar Esta Intervención La Política De Cooperación De La Unión Europea Tiene Un La Pobreza A Nivel Global Y Contribuir El Desarrollo Sostenible Así Como Fomentar También La Democracia El Estado Derecho Los Derechos Humanos Y La Gobernanza Este Propósito Ha sido Recientemente Combinado Con Una Estrategia Global Que Menciona Una Acción Pragmática Una Visión Conjunta Para Defender Los Intereses De La Unión Europea Y Buscar Resultados Más Eficaces A Por Otro Lado Como Comentaba La Acción De China Como Donante De Cooperación Sur Sur Lo Perfilan Como Un Actor Estratégico Global Con Montos Que Sobrepasan A Los Demás Países Que Establecen Este Tipo De Cooperación Modalidades Diversificadas Y Sobre Todo Una Ample Presencia En Todas Las Regiones Del Mundo Por Otra Parte Su Meta De Beneficio Mutuo Y De No Mencionar En Contexto De Interdependencia Es Que Las Prácticas Y Las Acciones De Un Actor Influyen Sobre Las Preferencias Y Los Comportamientos De Otros Actores Del Sistema Internacional En Este Sentido Valía Valdría La Pena Profundizar Los Estudios Académicos Sobre Como La Presencia Cada Vez Más Activa Visible De China En El Ámbito De La Cooperación Internacional Como Un Actor sido Catalogado Como El Mayor O Principal Donante De Ayuda Oficial Al Desarrollo Muchas Gracias Muchísimas Gracias María Por La Presentación Bueno Nos Queda Nuestro Último Panelista En Este Primer Apartado De Presentaciones Vamos Con Mario De La Puente Quien Es Doctor En Análisis Económico Internacional De Programa Ciencia Política Y Relaciones Internacionales El Departamento De Ciencia Política Y Relaciones Internacionales Colega También De La Casa Y Bueno Creo Que Con Esa Breve Presentación Le Dejo El Espacio Abierto A Mario Adelante Mi Estimados Compañeros Es Un Placer Nuevamente Saludarlos A Todos Ustedes Efectivamente Soy El Profesor Mario De La Puente Doctor En Análisis Económico Internacional Por La Universidad de Rey Juan Carlos Soy Profesor Tiempo Completo Del Departamento De Ciencia Política Y Relaciones Internacionales Me Permito Entonces De Manera Bastante Breve Para Darle Paso Entonces A La Siguiente Parte De Esta Sesión De Hoy Presentar Algunas Características Generales En La Transformación Económica De China Desde 78 Hasta La Fecha Mencionando También Cuáles Fueron Por Supuesto Los Resultados Tanto Internos En Cuanto A La Consolidación De Una Clase Media En Donde Si Bien Existen Dificultades Aún En Materia Política Y Unos Cuestionamientos Internacionales También Por Su Manejo En Cuanto A Las Minorías Existe Por Supuesto Una Notable Mejora En Las Dinámicas Económicas Tanto Internas Como Externas Me Permito Entonces Presentar Este Breve Segmento Coneste Donde Muestra La Principales Ubicación O Localización De Las Industrias Tanto De Minerales O Materiales Pesados Pasando Por Industrias Del Sector Secundario Ya La Transformación Y La Generación De Valor De Productos Y Por Supuesto El Tercero Que Son Industrias No Necesariamente Pesadas Nos Damos Cuenta Que La Localización De La Producción Y De Efectivamente Con En El Centro Este Del País Siguiendo Por Supuesto El Proceso De Consolidación Económica Que En Su Momento Vivido Estados Unidos En 1900 Y Especialmente Aprovechando Por Una Parte La Perspectiva Que Menciona Cruz Bastante Particular En Donde Establece En Su Documento Geografía Y Comercio Que Existe Una Relación Virtuosa Entre La Localización De La Producción Y La Migración De Las Personas Efectivamente Las Personas Buscando Una Mejor Estabilidad Económica Y Mayores Niveles De Ingresos Optarán Por Posicionarse O Llegar Donde Se Encuentran Las Principales Industrias Que Por Supuesto Generan Empleo Y Una Mejora Utilitaria De La Calidad De Vida Y A Su vez Por Supuesto Las Industrias Se Localizarán Donde Existe Mayor Densidad Poblacional Con Características De Posicionamiento Económico Presento También Según La OCDE Que Para El Año 2035 Se Proyecta Que A pesar De Las Transformaciones Y La Fuerte Impulso Que Tiene China Con La Finalidad De Depender Menos De Los De Los Combustibles Fósiles Teniendo En Cuenta Lo Que Comentaba Nuestra Compañera De Pro Barranquilla Que China Es El Principal Consumidor O Importador De Productos Carboníferos Procedentes Del Atlántico A pesar De Que Existe Una Transformación Hacia La Utilización De Energías Limpias Y Lo Hemos Visto En El Caso Tan Llamativos Como De La Posicionamiento De Plantas Para La Generación De Vehículos Eléctricos Por parte De Elon Musk Tesla Se Proyecta Que Para 2035 Este Siga Siga Siendo El Principal Consumidor Tanto De Energías Fósiles En Especial Del Carbón Y Del Petróleo Y Con Esas Características Generales Pasamos Directamente A Algunas Descripciones Fundamentales De La Reforma En China Hasta De 74 A 78 Y Hasta Esas Fechas La Economía Era Básicamente De Planificación Central Caracterizada En Principio Por Un Fracaso De Política Pública Llamado El Gran Salto Adelante En Donde A Partir De Como Lo Comencé Hace Un Momento La Planificación Central En Cuanto A La Distribución Producción Y Consumo De Bienes En Este Caso Particular Del Acero Terminó Por ser Efectivamente Una Por Generar Una Distorsión Entre Productores Y Consumidores Y Una Deslocalización Del Capital Humano Que Resultó En Una Escasez Tanto De Bienes Para El Consumo En Un Costo De Oportunidad Muy Importante Debido A La Imposibilidad De Cultivar Y Cosechar La Tierra Y La Generación De Una Escasez Y Una Hambruna Que Causó Aproximadamente Según Diferentes Estimaciones Estamos Hablando Por ejemplo Del Banco Mundial Establece De 20 A 30 Millones De Personas Pues A partir A pesar De Esa Situación Políticamente Muy Muy Con Mucha Presión Para El Partido Comunista En El 78 De Xiaoping Implementa Una Perspectiva Diferente A Partir De Su Frase No Importa Si El Gato Es Blanco Negro Lo Que Implementa Una Liberalización Paulatina No Completa Manteniendo Al Estado Manteniendo El Partido Comunista Bajo El Control De Las Industrias Más Estratégicas Entre Las Cuales Encontramos Las Tierras Raras Empieza Un Proceso De Deslocalización De La Producción Interna Y De Liberalización De Los Agentes Productivos Tanto Internos Y Por Supuesto El Incentivo Y El Atractivo Para Aprovechar En Ese Momento La Mano De Obra Muy Barata Nuestra Compañera De Pro Barranquilla Ha Comentado Algo Muy Importante Y Es Que China Sigue Siendo Un Lugar Muy Barato Para Producir En Cuanto A Mano De Obra Eso No Necesariamente es Cierto De hecho Muchos De Los Productores Internacionales Y Grandes Multinacionales Que Buscan Aprovechar Las Manufacturas De Bajo Coste Optan Por Irse A Sitos Como Vietnam Debido A Que China Debido Al Crecimiento De La Clase Media La Presión Al Al Salarios Hace Que Por Supuesto Este País Se Especialice Poco A Poco En La Producción De Bienes Intermedios Teniendo En Cuenta Que Este País Está Pasando De Ser Un País Considerado De Situación De Pobreza Hace 30 40 A Atrás A Uno De Ingresos Medios Elevados Y A Partir De Estas Reformas Unas Reformas De Interesantes Como El Hecho De Que Se Permita En Las Zonas Rurales Los Principales Productores Y Comerciantes Se Queden Con Parte De Las Plusvalías Que Le Generan Las Ventas De Esos Productos Agropecuarios Se Genera También La Posibilidad De Permiso De Operaciones Privadas Y Con La Constitución De Carácter Mixto De Empresas Que Quieran Realizar O Operar Dentro Del Territorio Chino Y Una De Las Características Más Interesantes Es El Caso De La Creación De Las Zonas Económicas Especiales Hay Caso Muy Interesante Que Es El De Shenzhen En Donde Hace 60 Años Atrás Era Un Pequeño Pueblo De Pescadores Y Hoy En Día Es Uno De Los Hubs Tecnológicos De Asia Pacífico Compitiendo Especialmente En La En El Establecimiento De Joint Ventures Y Ideas De Innovación Incluso Con Silicon Valley Encontramos Por Supuesto Que Este Proceso De Transformación Y De Reforma Nos Lleva Del 84 Al 94 En Donde Se Permite Que Exista Una Mayor Cuota De Participación De Empresas Privadas Según Warn En El 2017 De Hasta El 49 Por Esto Implica Que Por Una Parte Existen Más Más Incentivos Para Que La Empresa Privada Tanto Interna Pero Especialmente Las Internacionales Ya sea Europeas O El Caso Particular Estadounidenses Opten Por Deslocalizar Su Producción Hacia El País Asiático Pero Que En Ese Sentido También El Partido Tenga La Posibilidad De Interrumpir Y De Monitorear En Tiempo Real Las Operaciones De Estas Compañías Y Que Cuando Consideren Que Estas Empresas O La Actividad Económica Sea De Orden Estratégico Tanto Para La Seguridad Económica Y Seguridad En General Puedan Interrumpir La Producción En Cualquier Momento Y Especialmente Para Establecer Un Proceso Continuo De Aprendizaje Que Si bien Ha sido Criticado Por Occidente En Cuanto Al Robo De Propiedad Intelectual Y Efectivamente Se Han Presentado Casos De Este Tipo También Existe La Posibilidad De Que Estas Empresas Chinas Con El Tiempo Sean Autónomas En Los Procesos Productivos Y En La Generación De Nuevo Conocimiento Eso También Permite Que Esa Reforma Del 84 94 Genera Unos Cambios Sustanciales En El Mercado Financiero Y Especialmente En El Mercado Accionario Todavía China Sigue Siendo Muy Cerrado En Cuanto A Las Operaciones Accionarias Operaciones De Productos Financieros Especializados Si usted Quiere Comprar Acciones De China Por ejemplo Alibaba Otras Empresas Parecidas Es Más Probable Que Lo Haga Desde Hong Kong Porque Todavía Cuenta Con Unas Condiciones Que Facilita El Movimiento Internacional De Capitales Que Lo Haga Desde La China Continental Debido A Que Si usted No Pertenece Al Gremio O si no Tiene Una Ciudadanía China Directamente Desde La China Continental Se Le Va A Ser Muy Difícil O Prácticamente Imposible Hacerse Con Títulos Valores De Estas Empresas De Ahí Que Empresarios Como En Su Momento Jack Ma Con La Finalidad De Acumular Mayor Capital Para Procesos De Reinversión En Su Compañía Alibaba Aliexpress Taobao Etc Optase Por Irse A Las Respectivas Bolsas De Valores De Hong Kong En Su Momento Hacerlo Propio En Estados Unidos En La Bolsa De Valores De Nueva York Y Con La Finalidad De Hacerse Con Una Mayor Internacionalización De Sus Operaciones Una De Las Principales Críticas Que Se Le Hace A Esta Reforma Al Día De Hoy Es Que Todavía El Sistema Financiero Chino Sigue Siendo Demasiado Cerrado Todavía Existe Una Fuerte Influencia De La Política Y Del Partido Frente A La Asignación De Créditos A Empresas Privadas O Disculpe A Empresas De Orden Mixto Y Con Una Preferencia Hacia La Asignación De Créditos A Empresas De Orden Público Aun Cuando No Necesariamente Sean Tan Rentables Como Las De Orden Mixto Nos Encontramos Que Desde 2010 Hasta El Presente China Ha Optado Por Ver Oportunidades Y Aprovecharlas En Contextos De Crisis Inicialmente Se Presenta La Situación De La Crisis De La Zona Euro Coletazo De La Crisis Económica Mundial En 2008 Y Que Efectivamente Sacó A Relucir El Auge Especulativo Inmobiliario En Países Como Italia En Países Como España El Alto Nivel Amorosa Por Parte De Entidades Crediticias Y La Fuerte Dependencia Por Parte De Alemania Y Del Fondo Monetario Internacional Para Que Estas Economías Pudiesen Mantenerse A Flote Recuerda Que En Momento Se Hablaba De Si Grecia Se Mantendría O No En La Zona Euro Incluso Parte De La Unión Europea Y Esta Fue La Oportunidad Muy Interesante Para Que Los Por La Política Del Partido Comunista Se Hiciese Con Diferentes Empresas Con La Finalidad De Adquirir Tecnología Extranjera Eso Y Además De La Situación De Pandemia Del COVID-19 Permitió Al Partido Hacerse Con Empresas También A Partir De La Adquisición De Mayorías Accionarias Esto Le Ha Permitido Al Partido Comunista Mantener Una Posibilidad De Mantener Sus Perspectivas De Crecimiento Y De Consolidación Como Gran Potencia Regional Y De Orden Internacional Frente Al Aniversario Del Aniversario Número 100 De La Declaración De La República Popular China O De La Revolución China En Ese Sentido Estados Unidos Si bien Sigue Siendo Una Gran Potencia Económica Mundial Cada Vez Su Margen De Maniobra De Carácter Unilateral Va Perdiendo Fuerza Para Poder Contener Al Gigante Asiático Y Lo Hemos Visto Con Las Recientes Medidas De Joe Biden Es Necesario Contar Cada Vez Más Con El Apoyo De Japón Con El Apoyo De Corea Del Sur Con El Apoyo De Singapur Especialmente En Frente A Las Declaraciones Y Frente A Las Ambiciones Para Hacerse Con El Mar Meridional Que Actualmente Existe De Unas Tensiones Muy Importantes Pero Frente A Esta Lógica Se Está Notando Que Para Estados Unidos Cada Vez Se Le Hace Más Difícil Actuar De Manera Unilateral Y Que Esta Reforma Inicialmente En Ha Permitido Que Este País Explotase Las Ventajas Competitivas Y Hacer El Salto O Dar El Salto Hacia Proyectos De Infraestructura Internacionalmente Reconocidos Como The Belt And Road Initiative Como Veremos A Continuación En ese Sentido Las Consecuencias Inicialmente Domésticas De Esa Reforma Lo Encontramos Inicialmente Con El Surgimiento De Una Clase Media Algo Muy Importante Tener en Cuenta Porque Nos Encontraremos Unas Nuevas Generaciones Que No Necesariamente Tienen Una Fuerte Conexión Con 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 Las Generaciones Anteriores Unas Nuevas Generaciones Que Tienen Una Visión Mucho Más Global De La Economía Mucho Más Global De La Educación Pero Que Efectivamente El Partido Comunista Hasta el Momento Ha Sabido Maniobrar A Partir De Los Programas Pilotos Como La Asignación De Crédito Social O Una Asignación O Esa Política O Esa Idea De Monitoreo Constante De La Población Utilizando Los Dispositivos Móviles Y Diferentes Formas De Espionaje Existe También Una Segunda Característica Y Es Una Diferencia Importante En La Calidad De Servicios Sanitarios Educativos Aquí China Tiene Un Avance Enorme Muy Importante Si Bien La Estructura Sanitaria De Oferta Sanitaria En Las Areas Rurales Son Sustancialmente Diferentes En Cuanto A Cobertura Que Se Ofrece Que En Las Zonas Urbanas No Hay Duda De Que Ha Existido Una Mejora Sustancial En La Oferta De Servicios Sanitarios Y La Cobertura Como Tal De La Población Encontramos También Una Mejora Sustancial En El Sistema Educativo Si Bien Existe Una Influencia Muy Importante Por Supuesto De Sesgo Político Propio De La Naturaleza Política Del País No Hay Duda De Que Ha Existido Una Mejora En La Producción Intelectual Una Mejora En La Asignación De Proyectos De Investigación Con Impacto Real En Industrias Productivas Que Se Espera Que En Los Años Venideros No Haga Sin Otra Cosa Que Aumentar Actualmente Los Parámetros De Control Gubernamental Donde Si Bien Aún Existen Restricciones De Contenido Internet O De Televisión Existen Posibilidades De Movilidad Externa Una De Las Principales Consecuencias Positivas Que Ha Tenido China En Ese Proceso De Transformación Productiva Es Demostrar Que Bajo Un Sistema Alternativo Bajo Un Régimen Alternativo Se Pueden Lograr Objetivos Económicos Que Mejore Las Condiciones De Vida De Los Ciudadanos Por lo Menos Las Condiciones De Vidas Económicas Esto No Significa Que El País Se Encuentre O Tenga Una Validación Internacional En Cuanto A Su Régimen Político Pero Si Esto Puede Aportar O Puede Alimentar Es Esos Cuestionamientos Que Por Diferentes Circunstancias Se Han Generado En Occidente Sobre Qué Tan Eficaces Puede Ser Las Democracias Representativas En Lograr Una Mejor Económica De Los Ciudadanos Y Especialmente La Consolidación De Una Clase Media Lo Cuál Es Bastante Preocupante De Cara Al Futuro Otra De Las Principales Consecuencias De Este Proceso De Reforma Es Que China Ha Logrado Una Interdependencia Económica Muy Interesante Con Estados Unidos Para El Año 2019 Y Esto Lo Si bien Esto No Necesariamente Tiene Que Convertirse En Un Arma Económica Debido A Que Tener Deuda Estadounidense Significa Depender Más De La Economía Norteamericana Lo Cierto Es Que Esto Hace Que La Aproximación Económica De Estados Unidos Hacia El Gigante Asiático Ya No Sea Únicamente Del Establecimiento De Sanciones Como Método Único Para Obligar O Para Persuadir Al Partido Comunista A Realizar Tal O Cual Cambio En Su Modelo Lo Podemos Ver Con Los Sucesivos Fracasos Por Parte De Las Administraciones Estadounidenses En Que China Deje De Manipular Su Moneda Si Bien En Un Momento Llegó A Estar Ligeramente Revalorizada Lo Cierto Es Que El País Asiático Cada Vez Más Ha Tenido Una Preponderancia En Tratar De 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 Presentar O De Mostrar Una Alternativa Financiera Internacional Y Una Alternativa Económica Internacional Basada No Solamente En La Profundización Y El Reconocimiento Internacional De Sus Intereses Domésticos Sino También En La Posibilidad De Que Esos Intereses Domésticos Vayan Acorde Con Las Necesidades Que Tienen Países En Vías De Desarrollo De Financiación En El Corto Y Mediano Plazo Y De Adquisición De Productos Y De Insumos Necesarios Para Que Estados Unidos Se Mantenga Con Unos Precios Relativos De Acceso De Bienes Y Servicios Relativamente Menores A Los Del Resto Del Mundo Nos Vemos Que Para El 2020 Estas Y Con Y A Propósito De Una Perspectiva De Irrupción Sobre El Escenario Y Sobre El Concierto Internacional Que En su Momento Presenta Donald Trump Si Bien Japón En El 2020 Se Convirtió Nuevamente En Uno De Los Principales Tenedores De 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 Estados Unidenses Bonos Norteamericanos Significa Que A pesar De Que En Los Últimos Cuatro Años El Ex Presidente Donald Trump Quiso Desligarse O Esas Fueron Cosas Trató De Ser Su Intención De No Depender Tanto De Las Importaciones Y De La Financiación Del Gigante Asiático Las Relaciones Parece Que Son Relaciones En Donde Relaciones Únicamente Basadas En Intercambio De Productos En El Comercio Internacional Sino En La Profundización De Las Finanzas Entre Las Partes De La Movilidad De Capital Humano Entre Las Partes Entonces Eso Es Muy Interesante Ese Posicionamiento Esa Estrategia A Largo Plazo Que Ha Tenido El Gigante Asiático Desde hace 30 Años En Fundamentarse O De Crecer Del Comercio Internacional Por Medio De Sus Zonas Económicas Exclusivas Le Ha Permitido Que Tener Un Desempeño Muy Positivo En Lo Que Comercio Exterior Netamente Se Refiere Frente A Estados Unidos Aquí Presentamos Según El U.S. Census Bureau Que Para El año Entre 2009 Y 2018 El Déficit De Estados Unidos Con China No Hizo Sino Prácticamente Mantenerse A Pesar De De Unos Aranceles A Pesar De Cada Vez La Persecución O El Impedimento A Que Empresas Chinas Pudiesen Operar Libremente En Territorio Estadounidense Lo Cierto Es Que El Déficit Comercial Con China Por Parte De Estados Unidos Se Mantiene Hasta el Momento Eso No Necesariamente Es Malo Significa Que Gran Parte Es Significa Que Estados Unidos Hay Una Clase Media Que Se Condiciones Muy Apremiantes Debido A La Crisis Del COVID 19 Y Además Por La Relocalización De Los Ingresos Vía Diferentes Reformas Tributarias O Reformas De Impuestos En El País Norteamericano De De Hecho Una De La Gran De El Presidente Trump Fue La Extensión De Impuestos Al Gran Capital En Ese Territorio Y Que Ha Hecho Que La Clase Media Cada Vez Tenga Más Difficultades Para Adquirir Bienes Y Servicios Sin embargo Estados Unidos Sigue Siendo Un País De Alto Nivel De Consumo Déficits Con Los Ejemplos Interesantes De Cambio Sustancial A Partir De La Reforma Tienen Que Ver Con El Acceso A Internet Mientras Podemos Ver Que Para El año 2000 Solo El 2% De La Población Tuvo Acceso A Internet Para El 2008 Ya Era El 28% Y Para El 2019 Ya Era Casi 60% Te Ahí Que Empresas Como Alibaba Tuviese Un 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 Tan Positivo Que Hasta En Su Momento Lograron Vencer O Cuenta Esta Imagen La Comparto De Un Libro Me Permito Presentar En Este Momento Un De Libros Que Recomiendo Esa Primera Imagen La How China Pero Bueno Las Condiciones Más Sus Intereses Se No Ese Orden De Ideas Condiciones Dar Sus Intereses En Economía Internacional En Economía Mundial Sino Que También Uno De Los Principales Retos Que Tiene El País Y Lo Presentan En Este libro Nicolás Lardy Titulado The State Strikes Back Y Es Cómo Efectivamente Esa Transformación Económica A partir De La Reforma Está Siendo Fuertemente Cuestionada Especialmente Por El Pobre Desempeño Que Están Teniendo Las Empresas Estatales Según La Postura De Este Libro del Peterson Institute For International Economics Las Empresas Estatales Están Siendo Objeto De Consolidación De Intereses Políticos Y Que No Necesariamente Están Presentando Unos Resultados Positivos En El Largo Plazo Lo Cuál Compromete Al Sistema Financiero Chino Debido A Que Se Le Están Dando Una Serie De Créditos A Estas Empresas Estatales Con Unos Con Una Influencia Dudosa Sobre Su Desempeño En La Economía Nacional E Internacional Y Que Se Esperaría Que Si Se Mantiene Estas Condiciones En El Largo Plazo Esa Transformación Económica De China Sufrida Desde Hace Más De Treinta Años Pueda Ralentizarse A Pesar De Que En El Trimestre China Presentó Una Tasa De Crecimiento Del 18% En Un Contexto Post Pandemia Esta Es La Principal Crítica Que Se Le Hace Al Gigante Asiático En Este Momento Crítica Por Supuesto Del Ámbito Netamente Económico Y Es Que Tanto Las Empresas Estatales O Las Empresas Públicas Pueden Mantener Un Desempeño Favorable De Cara A Una Economía Internacional Cada Vez Más Competitiva En Donde Dejamos De Lado Un Gran Ejemón Como Puede Ser El Caso Estadounidense A La Incursión No Solamente El Gigante Asiático En La Esera Internacional Sino Cada Vez Más De Economías Que Optan Por Su Crecimiento Basado Desde Las Exportaciones Y El Libre Movimiento De Capitales En Un Contexto De Cada Vez Más Competencia Y Pues Eso Es En General Es Mi Presentación Les Agradezco Mucho Su Tiempo Y Su Escucha Gracias Muchísimas Gracias Mario Recordemos Profesor Del Departamento De Ciencia Política Y Relaciones Internacionales Y También Director Del Observatorio De Comercio Internacional De La Universidad Del Norte Hacia Es Falta Recordarlo Bueno Por Efectos De Tiempo En Este Momento Realmente Solo Quisiera Hacer Una Pequeña Actividad Con Nuestros Invitados Y Es Que En Respuestas De 30 Segundos Respuestas Breves Sintéticas Recojamos Unas Conclusiones A Partir De La Siguiente Pregunta Que Voy A Formular Con Que Ojos Hay Que Ver A China Con Ojos De Confianza Con Ojos De Desconfianza Con Miedo Con Tranquilidad Básicamente Después De Responder A Esa Pregunta Creo Que Hemos Cumplido Con El Objetivo De Nuestro Evento El Día De Hoy Que Es El De Informar A Nuestro Público Sobre Este Nuevo Gran Sociocomercial Luego No sé Quien Quiera Tomar La Palabra Quiero Empiezo Yo Porque Tengo Que Retirarme Que Tengo Otra Actividad Perdón Sí Bueno Yo creo Que Hay Que Mirar A China Con Ojos Estratégicos Igual Como Se Mira Cualquier Otra Potencia Mundial China No Es Que Es Superior O Mejor O Peor Que Estados Unidos Que La Unión Europea Que La India Que Rusia Si No Tenemos Que Entender Que Estamos Frente A Una Transición Hegemónica Y Ya Ha Habido Varios En La Historia Les Aconsejo El Texto Del Largo Siglo XX De Giovanni Riggi En El Cuál Cuenta Justamente De Esa Transición Hegemónica Y Entonces Eso Es Lo Que Tenemos Que Hacer Y Como Analizar Lo Desde Una Postura Multidisciplinaria Agradezco Mucho La Invitación Perdón Por Retirarme Pero Tengo Clases Tengo Que Empezar Doce Y Media Y Seguimos En Contacto Y Muchas Gracias De Verdad Por Esta Invitación Un Saludo Hasta Luego Gracias Profesor Adiós Hasta Luego Muy Bien Bueno Si No puedo Continuar Porque De hecho La Respuesta Que Pensé Estaba Muy Relacionada Justamente Con Lo Que Acaba De Comentar El Profesor Lo Bruto Tal Vez También Porque Nuestras Áreas Son La Cooperación Internacional Pero Como Mencioné Mi Intervención En China Yo Pienso Que Hay Que Mirarlo Como Un Sosio Estratégico Global Y Eso Significa Reconocer Su Presencia Como Un Actor Importante Y Como Una Presencia Destacada En El Sistema Internacional Que Tiene Capacidades Y Un Gran Potencial Comercial Pero También Obviamente Hay Que Estar Atentos A Que Como Equilibrar Los Intereses Que Estén Entre Las Partes Interesadas Maravilloso María Alejandra Vale Bueno Yo Desde Mi Visión De Agencia Promoción De Inversiones Y Siendo Como Muy Coherente Con Todo Lo Que Converse Al Comienzo De Mi Intervención Pienso Que A China Hay Que Verlos Como Como Lo Mencionaron Mis Compañeros Con Ojos Estratégicos Nosotros Tuvimos Como Una Gran Oportunidad Puntualmente Para Mi Negocio Que Es La Atracción De Inversiones Pues Puede Ser Muy Interesante Que Las Empresas Chinas Pongan Los Ojos En Barranquilla Porque Obviamente Eso Va Significar Transferencia De Tecnología Transferencia De Conocimiento Como Tal Incentivar El Comercio Como También Lo Mencionaron Antes Entonces Creo Que Hay Una Gran Oportunidad Para Seguir Explorando Áreas Para Para Desarrollar Con China Y También Como Lo Mencioné Aprovechar El Hermanamiento Territorial Que Tiene El Atlántico Con La Provincia De Yansung Para Múltiples Ámbitos Culturales Educativos De Inversiones Negocios Etc Muchísimas Gracias Luis Mario Bueno Gracias Profesor Pues Yo Si voy A Cambiar Un Poquito El Discurso Aquí Yo Digo Que Hay Que Ver Con China Desconfianza Sobre Todo A Xi Jinping En Estos Momentos Que Quiere Mostrarse Como El Hombre Fuerte Del Partido Comunista Y Ha Eliminado Toda Esta Diferencia Del Politburo Y Se Ha Concentrado Él Y Tomado Todo Las Grandes Cargos Del Partido Comunista Quien Sabe El Nombre Del Ministro Chino En Estos Momentos Por Ejemplo No Xi Jinping Se Ha Convertido En Un Hombre Fuerte Y En Estos Momentos Está Haciendo Una Mayor Atracción De Entre El Estado Y La Economía De Mercado Lo Podemos Ver Como Lo Hizo Con Su Multa Antimonopolio Contra La Alibaba Y Lo Está Haciendo En Es Tesla Le Si es Necesario Ellos Van A Tomar Control De La Gigafactoría Que Tienen En Shanghai Y De Toda La Transferencia De Propiedad Intelectual Que Es Muy Necesario Para Que China Siga Controlando El Mercado De Los Automóviles Eléctricos Y Por supuesto El Nuevo Gran Programa Estrella De Elon Es Arlink Así Que Yo Diría Que Tenemos Que Ver Con Desconfianza No Tanto China Más Que Toda Xi Jinping También Para Terminar Sobre Todo Porque Quiere Ejercer Un Control Hegemónico Etnocultural De La Mayoría Han Que Es El 90% De La Población China Y La Cual La Podemos Ver Con El Exterminio De La Minoría Kuik Bur En El Estado Urunki En Las Fronteras Con Asia Central Bueno Es Una Percepción Desde La Perspectiva Económica Como Una Oportunidad Para Consolidar Y Posicionar Intereses Comerciales Del País Es Necesario Para Es 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 Lo Lo Ustedes Han Presentado Si No Yo Llamo La atención Sobre La necesidad Que Tiene El País De Tener Más Presencia Presencia Diplomática Presencia Comercial En El Gigante Asiático Presencia Es 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 De Carácter Incluso Cultural Considero Que En El Norte Con Estados Unidos Lo Cuál Es Importante La Diversificación Del Comercio Y De La Movilidad De Capitales Es Fundamental En Una Economía Internacional Basada En Una Muy Fuerte Incertidumbre Donde No Conocemos Donde Hemos Podido Verificar Con La Última Administración Estadounidense Que Simplemente Pueden Echar Por La Borda Intereses De Carácter Regional Y El País Estaría En Unas Condiciones Cada Vez Más Apremiantes Para Ser Competitivos En El Escenario Mundial Considero Que En Ese Sentido Más Que Simplemente Ver A China Como Una Oportunidad Para Profundizar Su Comercio Ser Muy Cauto En Cuanto A La Política Se Refiere Llamo La atención Sobre La Necesidad De Que Es Necesario Tener Más Presencia En El Gigante Asiático Interacciones De Carácter Cultural Institutos Confucio Por Supuesto Ahí Puede Ser Considerado Una De Las Fuentes De Ingreso De Esa Perspectiva Comunista Cita Mayor Diversificación En Sus Relaciones Comerciales En Sus Relaciones De Inversión Y En Cuanto A La Movilidad De Capital Y De Personas Es Muy Pocos Estudiantes Lo Desarrollarse Profesionalmente Entonces Eso Eso Ese sería Mi Comentario Puntas Respecto Muchísimas Gracias Nuevamente Yo Pienso Que Siempre Habrá Algo Más Que Decir Pero El Día De Hoy Nos Hemos De Contentar Con Los Resultados De Este Encuentro Que A mi Juicio Son Muy Productivos Son Muy Valiosos Le Agradezco A Ustedes Nos Encontramos Bueno En este Escenario De Pandemia En este Escenario De Incertidumbre Pero Creo Que Este Tipo De Ejercicios Nos Ayudan A Aterrizar Mejor Todo Este Mundo De Información Al Que Nos Enfrentamos Y Con Un Poquito Que Nos Aporta Esto Pues Tenemos Algo Más De Conocimiento Sobre Este Nuevo Actor Del Sistema Global Reitero Muchísimas Gracias También A la Audiencia Por Permanecer Y Algo Pues El Cierre Formal De Esta Manera Espero Poder Seguir Contando Con El Público Y Con Invitados Como Ustedes En El Resto De De Eventos Que Se Realizan Por Parte De La Cátedra Global Particularmente El Día De Hoy Que Realizamos Nuestra Cátedra Hacia Pacífico Bueno Agradecemos A 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 Participación Y A Todos Los Asistentes Para Acompañarnos En Esta Sesión De La Cátedra Global Los Invitamos A Todos A A A A A A A A Pacífico El Día De Hoy Y Continuar Con Los Días Dedicados A Cátedra De Américas El 13 De Mayo Y El 10 De Junio A La Cátedra África Que tengas una amistad Los Siguientes Contenidos De Uninorte Co Te Pueden Interesar No Olvides Suscribirte A Nuestro Canal